Y estoy, por primera vez. Mucho gusto. Hola. Creo que por ahí también está Patricia Portela. Daniel García. Sí, yo no saludo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, Patricia. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo te va? Bien, hermano, bien. Un abrazo. Qué alegría con verte. Saludos para todos. Bien, de bien. Gracias, igual. No estás tomando mate. Te veo de acá. Y matiando. Sí, sí. Nosotros mateamos toda hora. Ahora no comparten el mate, si comparten también el mate. ¡No! Además, te voy a contar, Daniel, yo tomo mate dulce. Mira, te voy a contar una vez, en Paisandú. A Darío le gusta el mate dulce. Sí, a veces te voy a contar una vez en toma. ¿Usted sabe qué? Una vez estábamos en Paisandú, con esto, en un encuentro. Estamos en un conversatorio, ¿no? Y él estaba sentado en su silla. Algunos de nosotros estábamos sentados en el pasto. Entonces, él aprendió a tomar mate acá. Y me hizo seña, así que le dieron mate. Yo le iba a decir que era dulce. Se lo acerqué, chupó, la cara hizo... ¡Ay! ¡Gracias! Me dice, ¿qué me diste? Digo, bueno, yo te iba a decir que era dulce, pero no me diste tiempo. Digo, claro. Él tomaba amargo. Aprendió a tomar amargo y bueno, está. Pero las mujeres en general tomamos dulce acá. Porque somos más dulces. ¿Verdad que sí? A ver, vamos. Debe haber muchos hermanos, Cristina, que no tienen ni idea de lo que es el mate. Yo sí. Acá te los presento. Ah, bueno, bueno. Yerba, agua. No se puede decir yerba en Perú. En hierba, ¿no? Yerba es droga. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Pero te puede decir hierba mate. Ah, ¿te acuerdas ya, Geida? En el 2011, todos los uruguayos y algunos argentinos llevaban el termo a cargar a los pescitos que tenían. Me acuerdo, me acuerdo, con vinita, vinita. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y había personas que pensaban que era té. Y yo digo, no, tomamos mate. ¿Y eso qué es? Pero la verdad, es una costumbre. Y eso que no estamos tan lejos como para que no tomen mate ahí, nos vamos a poner al próximo punto. Vamos a llevar yerba para combinar a todos. ¿Yerba mate? ¿Yerba mate? ¿Qué hierbas contiene? El mate ese es la hoja de un árbol. ¿Qué árbol? La yerba, yerba, yerba mate que viene del Paraguay. Ah, el árbol se llama mate. Sí. Yerba. Yerba. Creo que es así. A ver si se ve. Si se ve. ¿Ven? Esto es. Es una. La yerba. A ver el Perú tomamos mate de coca, mate de anís, mate de muchas cosas. Bueno, si yo tomo mate de coca, no medito. No, el mate de coca es bueno para la altura, el mate de coca, cuando sube de la costa a la altura. Y también es bueno para el estómago. Claro, es bueno. Bueno, para algunos. Delmer, ¿te acuerdas cuando estábamos en Waipo? Que hacían aquellas ollas de coca. Yo solo de pasar por ahí, quedaba como dormida al costado de la olla, porque no estábamos acostumbrados. Darío. Mirá el mate que tengo, Darío. ¡Huguito! ¡Huguito! Mirá el mate que tengo, Darío. ¿Qué dice, Huguito? ¡Qué colores! Hola, Hugo. Mirá qué maco, Darío. ¡Qué bonito, Hugo, con tu parte de la chacana! ¡Pero de Peñarol! ¡Qué de Peñarol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol, no de Chacana! ¡La chacana peñarolense! ¡Eso es el más importante! ¡Y si, Darío! ¡Pero de las puertas entre las dimensiones! ¡Darío! ¡Cortame la mierda con la chacana! ¡Cuánto, cuánto, Peñarol! ¡Qué si pasaba! ¡Sí! ¡Difina, mira! ¡Mira! ¡Ah, me pate bien, Patina ya! ¡Mate también! ¡Yo, años! ¡Bien! ¡Sí! Sí, no puedo, yo no puedo vivir si no tomo mate, pero no lo puedo tomar, no lo puedo tomar a esta hora, porque el mate me da una energía, no, no puedo dormir si tomo mate. Bueno, nosotros, en la salida, tomamos a las dos, a las tres de la mañana, a las cuatro, todo el día. Una vez hicimos una representación de una salida y yo llevaba el mate y le hago una representación como que le doy, inventé un nombre, en vez de a Oxal, le daba un mate a otro guía. Y cuando me iba así para el costado había llegado Sisto, no sabía dónde esconderle, porque le estaba dando un más caloría, pero era una representación teatral. Y la hicimos con mochilas, con todo, ¿no? Como si estuviéramos en el campo, porque era una despedida de años y hacíamos cada grupo algo. Pero claro, yo no sabía que iba a estar Sisto, vino de repente, lo trajo Betty y el grupo. Y yo cuando le voy a dar así al mate, hago así, me quedé con el mate en la mano, me quedé, pero se mataba de la risa. Era una bromita. Y bueno, así somos, ¿qué vamos a hacer? Muy buenas noches, muchas gracias por los mates que nos han convidado. Tienes que tomar mate, Danielito. Yo tomo mate, yo he tomado mate en el 2010, 2018, y cada vez que encuentro, me gusta el mate amargo, más que el dulce amargo. Oh. Este es el que me agrada. Le llevamos mate cuando vayamos. Ah, ok, gracias, gracias. Yo regalo paquete. Y a Daniela, para Ecuador también. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Siendo la hora. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a empezar el día de hoy, primero agradeciendo a Huguito, a Darío, mejor dicho no, Huguito, bueno, también a Huguito. A Darío por la posibilidad de conectarnos con Pucharo. Él nos va a dirigirse a esta labor, pero primero vamos a hacer la cúpula. La semana pasada habíamos pedido a algunas personas que nos puedan compartir esta posibilidad de hacer la cúpula. En este caso yo lo voy a hacer. Y vamos a primero silenciar los audios. Por favor, Darío, después tú mismo activas tu audio. Ahora sí puedes activar todo, Darío, con tu consideres. Y así que vamos a ponernos lo más cómodamente posible. Vamos a juntar nuestras piernas, nuestros talones, o las cruzamos. Depende de la comunidad de cada uno de nosotros. Vamos a juntar nuestras manos en la derecha, encima de la izquierda. Los pulgares se tocan ligeramente y muy suavemente vamos a empezar a cerrar nuestros ojos. Y a medida que vamos cerrando nuestros ojos, vamos a ir primero conectándonos con nuestro propio interior. Y a medida que vamos haciendo ello, vamos tomando consciencia a través de la respiración. Vamos a inhalar, detener y exhalar lo más lentamente posible. Vamos a hacer esto por tres veces. Inhalamos todos. Detenemos. Y exhalamos. Y muy suavemente vamos cada uno de nosotros, relajándonos más. Por segunda vez, inhalamos. Detenemos. Y exhalamos. Por tercera vez. Inhalamos. Detenemos. Y exhalamos. Hemos adquirido un triángulo perfecto de respiración. Vamos a tratar de mantener este ritmo durante todo este tiempo, durante toda esta labor. Ahora vamos a conectarnos más allá de nuestro propio interior. Vamos a imaginar, vamos a imaginar, vamos a visualizar que un haz de luz procedente del sol se va a entrar de la galaxia. Que es impulsada por las jerarquías cósmicas. Que es impulsada directamente desde allí para generar algo en todo este sistema solar, en todo este cuadrante cósmico. Esta energía que nos conecta con la mística, la magia, la transmutación, la fe. Esta energía violeta, raudamente, va llegando en forma de espiral hacia este lugar, hacia este sistema, hacia este planeta. Llamado por los guías Merla, pero más específicamente Urmerla. Un planeta en el cual nosotros venimos a experimentar la fuerza más poderosa del universo. Unido a este impulso, desde el centro de la galaxia, vamos a recibir otro impulso, pero también desde el centro de la galaxia de Andrómedo. De tal forma que estas dos energías están llegando a nuestro planeta. Y desde allí directamente a cada uno de nosotros, en forma de espiral, va ingresando a través de nuestra glándula pineal, de nuestras cornillas, de nuestras cabezas. Y se va distribuyendo, no solo armonizando, transmutando todo aquello que sea necesario, sino llegando a cada una de nuestras células. Y al hacerlo, nuestras células empiezan a vibrar de una forma mucho más contundente, mucho más dimensionada, con mayor conciencia. A medida que se ha distribuido, toda esta energía, vamos acumulando a la altura de nuestro plexo solar. De tal forma que nos embarga a cada uno de nosotros, tanto interior como exteriormente, estas energías violetas. Vamos a conectarnos a través de las plantas de nuestros pies, con la energía que emana el centro de nuestro planeta. El corazón cristal que nos regala esta energía de color verde esmeralda. La energía de la energía de la creación, de la salud, la vitalidad. De tal forma que esta energía va ingresando a través de las plantas de nuestros pies y se va uniendo con la energía violeta. De tal forma que en nuestro interior, en nuestras células, en nuestro cuerpo, se conjugan dos energías. La energía verde, de la salud, la creación. Así como la energía violeta de la transmutación, de la mística. Y vamos a conectarnos con una nueva energía más, proveniente de nuestro propio sistema solar. Más específicamente de nuestro sol. Vamos a sentir una energía de color amarillo dorado. Esta energía que va a generar conciencia en cada uno de nosotros. Va a ingresar de igual forma a nuestro cuerpo. Envolviendo tanto exterior como interiormente. Todos nosotros, envueltos en esta luz de color amarillo dorado, violeta, verde. Vamos a compartirlo con todos aquellos que necesitan. Con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros, hermanos, conocidos. Para lo cual vamos a ir levantando las palmas de nuestras manos y vamos a dirigirle hacia el centro. De tal forma que vamos a ir compartiendo. Y esta luz va llegando hacia el centro del lugar donde nos encontramos. Y la radiación de cada uno de nosotros va generando una esfera de luz. Y esta luz irá creciendo a medida que vamos irradiando. Envolviendo toda la habitación, formando esta esfera a nuestros hogares, a nuestras familias. En el barrio donde vivimos. De tal forma que estamos completamente protegidos. Libres de cualquier tensión. De cualquier situación difícil o desequilibrada. Y muy especialmente vamos a compartir estas energías con todas aquellas personas que conozcamos. O que tengamos memoria o idea de ellas. Con todas ellas vamos a enviar estas esferas. De tal forma que cada uno de ellos y de nosotros y de nuestras familias. Las familias tengan alrededor una esfera de color violeta brillante, de color verde, de color amarillo dorado. Generando la mística, la salud, el equilibrio y la conciencia. Especialmente la dirigimos a los niños, a los ancianos y a las personas que necesiten y que tengan la salud un poco resgrabajada. Vamos a generar salud en ellos. Vamos a generar salud en ellos. Tanto física como mental. Vamos a abarcar aún más allá de nuestros propios barrios. Vamos a ir a la ciudad en la cual nos encontramos. Envolviéndolo también en esta luz. En estas energías. Abarcamos aún más y envolvemos todos nuestros países. Abarcamos nuestros continentes. Y abarcamos también nuestro planeta. De tal forma que las ciudades, los pueblos, las personas, las plantas, los animales, las aguas, los ríos, los mares. Todos se encontrarían en total y en perfecto equilibrio. Porque creemos, lo creamos. Porque decretamos, lo concretamos. Y para ello vamos a decir todos juntos la gran invocación. Inhalamos todos. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los seres humanos. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los seres humanos. Cristo retorna a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe la voluntad de los seres humanos. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana. Que se realice el plan de amor y de luz. Y se halla la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablecen el plan divino en la tierra. Que así sea, así será, así es y hecho está. Y cumplamos cada uno con nuestra parte. Llevamos nuestras manos, primero a la derecha, luego a la izquierda. Agradeciendo al profundo amor de la conciencia cósmica. Por habernos permitido estar en estos momentos. Compartiendo con todos. Hacemos una inhalación, inhalamos. Detenemos. Y exhalamos. Y vamos abriendo muy suave y lentamente nuestros ojos. Encontrándonos todos en perfecta paz y armonía. Gracias, Daniel. Voy a invitar a todos a sentarse lo más cómodamente posible. La columna recta. Vamos a ir tomando conciencia en nuestra respiración. Tomando inhalaciones lentas y profundas por la noche. Lo más lento y profundo posible. Trotando de abarcar toda la capacidad de nuestros pulmones. Inhalando. Reteniendo. Y exhalando. Con cada inhalación lenta y profunda. Vamos a ir quitando de nuestra mente todo pensamiento excesivo. Solo vamos a darle cabida. Aquello que nuestro real ser, nuestro maestro interno. pueda comunicar, como así también, las altas jerarquías del uso, los guías extraterrestres. Vamos sintiendo esas energías del cosmos y de la tierra que hemos canalizado. Que nos protegen en la habitación y en nuestra casa. Energía verde brillante y violeta brillante. Empiezan a recorrer nuestro cuerpo desde los pies hacia la cabeza. Suave masaje corporal nos van haciendo estas energías. Quitando toda tensión, todo consenso, todo estrés que se ha acumulado durante el día o la semana. Vamos a liberar de toda tensión nuestro cuerpo físico. Cualquier dolor, cualquier enfermedad. Estamos totalmente protegidos y armonizados. En conexión con el universo y con la madre tierra. Estamos sintiendo y llevando estas energías. Hacia nuestros pies. Realizando mentalmente un suave masaje. Cada célula, cada átomo de nuestro cuerpo. Se verá beneficiado por las energías de la tierra y del universo. Vamos aqueando nuestras piernas, rodillas, los muslos, la cadera. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Vamos aqueando los órganos sexuales, los intestinos, el estómago, los riñones, el páncreas, el hígado. Vamos aqueando los pulmones, el vaso, el corazón. Vamos masajeando los músculos del pecho y de las páncreas. Vamos llevando la energía desde el coxis hacia la nuca. A través de nuestra vértebra por vértebra, a través de la columna vértebra. Vamos masajeando nuestros brazos y nuestros hombros. Nuestro rostro, los ojos, la nariz, la boca. Todo nuestro cuerpo está siendo irradiado. Armonizado. La energía verde brillante de la madre tierra. La violeta brillante del corazón de nuestra galaxia. Estamos pues totalmente protegidos y armonizados. Vamos a elevar las manos por encima de nuestra cabeza. A unirlas por encima de nuestro chakra coronario. Y abriendo los dedos, vamos a pedirle mentalmente al profundo amor de la conciencia cósmica, al padre, madre creador. Para que envíase a nosotros esa energía dorada brillante. Vamos visualizando y sintiendo, manteniendo la respiración lenta y profunda por la nariz. La energía dorada brillante empieza a descender sobre nuestra casa, sobre la habitación en la que nos encontramos. El poderoso rayo de energía dorada brillante va descendiendo y se va depositando entre nuestras manos. Como si fuese un cálice. Vamos a ir canalizando la energía de la conciencia cristiana. La conciencia despierta de la sabiduría, del conocimiento. A través del poder de nuestra mente. El poder creador de nuestra mente. Vamos a ir formando entre nuestras manos, dentro de ese cálice. Una esfera de luz. Al concentrar la energía crística, la energía de la conciencia despierta, de la sabiduría y el conocimiento. Vamos sintiendo con cada respiración lenta y profunda, cómo se va concentrando la energía dentro de esta esfera de luz. Vamos sintiendo el calor que produce la energía. El hormigueo en nuestras manos. Vamos sintiendo, como si estuviese físicamente ahí, la consistencia de la energía al acumularse entre nuestras manos. Vamos a tomar una inhalación lenta y profunda. Inhalamos. Retenemos. Exhalar. Abriremos lentamente las manos. Permitiendo que esa esfera de luz quede flotando por encima de nuestra cabeza. Ahí ir activando nuestro chakra corona. Es la conexión con el universo espiritual. Es la octava superior que nos permite tener una conciencia superior, una conciencia crística. Para ello vamos a vocalizar, a mantralizar por tres veces la palabra aún. Inhalamos. Inhalamos. Om. Inhalamos una vez más. Om. 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 Por la tercera vez, inhalamos. Como inhalando lento y profundo, sintiendo como esta esfera de luz y energía, dorado, brillante. Activando la conciencia despierta en nosotros, activando la conexión con el universo espiritual, a través del chakra corón. Vamos a ir descendiendo lentamente las manos, al costado de nuestra cabeza. Deteniéndolas a la altura de nuestra frente y permitiendo que esa esfera de luz se vaya depositando dentro de nuestra cabeza, por debajo del cerebro, ahí a la altura donde se encuentra la glándula de apetitario y piñal. Vamos a ir activando nuestras facultades extrasensoriales, vamos a ir activando la telepatía en nosotros, para poder escuchar y sentir las voces de nuestros hermanos guías, de los maestros, de las altas jerarquías de la luz. Y para ello vamos a vocalizar por tres veces la palabra OM. Inhalamos. OM 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 misión de amor, que es ser soles en la tierra. Inhalamos. Inhalamos lento, profundo. Vamos a ir descendiendo las manos hasta la altura de nuestro corazón. Junto con nuestras manos irá descendiendo esa esfera de energía crística, de energía dorada o brillante. Y vamos a activar nuestro corazón con esa energía crística, mantralizando, vocalizando nuestra claviratoria personal, nuestro nombre cósmico, que alguien que aún no lo ha podido interpretar o recibir o de mantralizar la palabra amar, que es la acción misma del amor. Inhalamos. 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 Vamos inhalando lento, profundo, vamos sintiendo como se han activado los chakras superiores, nuestra conexión con las altas esferas de la luz, vamos a dejar las manos por encima de nuestras piernas, vamos a unirlas primero la derecha sobre la palma izquierda, los pulgares se tocan, la posición de meditación, vamos a juntar los talones para cerrar el circuito de energía de nuestro cuerpo y concentrar la energía dentro del mismo, vamos a mantener la respiración lenta y profunda por la nariz, en nuestra pantalla mental, en nuestro entrecejo vamos a empezar a visualizar como se empieza a formar por delante nuestro, un túnel de luz dorado brillante, vamos a empezar a ingresar a ese túnel, vamos a imaginarnos que ingresamos físicamente a ese túnel, el cual nos empieza a transportar, nos proyecta a la distancia mental y espiritualmente, a la orilla de un río, estamos rodeados de un bosque espeso, de selvático, vamos escuchando el sonido del río correr, podemos sentir los aromas y los perfumes del bosque y todos los sonidos que de él se desprenden. Delante nuestro hay un pequeño cerro, está cubierto de vegetación, de bosque, de árboles de gran altura y de muchas plantas, sentimos una profunda y agradable vibración que viene desde ese cerro, está a unos 60 metros de distancia, vamos a empezar a caminar desde la orilla del río, a través de la arena, de las piedras, vamos a empezar a ingresar en ese pequeño bosque, entre las plantas, entre los árboles, nos vamos a ir acercando, sintiendo la vibración que viene desde la montaña, desde el cerro, desde la pared de roca, estamos en las tierras sagradas de Paitín, en el muro de Puján, vamos acercándonos, llamados por la vibración que es emanada desde la roca misma, hacia nuestro pecho, como si fuese una campana que nos hace sonar dentro nuestro ese llamado, vamos acercándonos hacia la pared de roca, visualizando al hacerlo, como la pared está repleta de diferentes símbolos, diferentes grabados, hay pequeños rostros con forma de corazón, hay espirales, hay diferentes figuras biométricas, círculos concéntricos, soles dibujados, es un muro muy extenso de unos 20 metros de largo, repleto de figuras que han sido talladas hace miles de años, por hombres, por mujeres de una civilización anterior, que han querido dejar un mensaje, para nuestros días, para cada uno de nosotros, vamos sintiendo como la piedra, emana su energía, late como si estuviese viva, y ese latir se sincroniza con el latir de nuestro corazón, visualizamos y sentimos como de cada símbolo que hay grabado en la roca, se empieza a proyectar una energía dorada brillante, cada símbolo empieza a ser proyectado por fuera de la roca, como si pudiese flotar, como si emanara luz de cada símbolo, empiezan a proyectar el reflejo, la luz, la proyección de cada símbolo, con una energía dorada brillante hacia nosotros, sentimos como se van incorporando en nuestro cuerpo esos símbolos, uno a uno van ingresando en nuestro corazón, en nuestra frente, diferentes símbolos, podemos sentirlos al ingresar en nuestro cuerpo, podemos sentir como van activando dentro nuestro el recuerdo, van despertándonos de conciencia, empezamos a ver con claridad la historia de ese lugar, nos vamos sintiendo parte de ese lugar, mantenemos la respiración lenta y profunda, sentimos la vibración, sentimos la energía que nos envuelve completamente, y cada uno de esos símbolos que se van incorporando en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, pero también en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra esencia, es un mensaje que ha quedado grabado durante el tiempo, para llegado a este momento, para que podamos interpretarlo, para que podamos sentirlo, para que podamos abrir nuestro corazón para recibirlo, por delante nuestro hay un símbolo que se destaca por los demás, y en una energía especial y diferente, es un rostro dentro de un corazón, y por encima de él hay una cruz de brazos igual, vamos a acercarnos a ese símbolo que nos llama energéticamente y vibracionalmente hacia nuestro corazón, vamos a acercarnos hacia él y apoyar nuestras manos en el muro de piedra, en nuestra frente, vamos a entrar en contacto con esa otra realidad, vamos a entrar en contacto con los reinos de Paititi, sintiendo como ese símbolo se va haciendo uno en nuestra frente, como si fuese una marca, como si fuese a quedar grabado en nuestro interior, y vamos a ir vocalizando y mantralizando en voz alta, suavemente, nuestro nombreshow. Nuestro nombrejo. Gracias. Continuamos mantralizando nuestro nombre cósmico. Vamos sintiendo la vibración y la energía del muro en nosotros como nos envuelve completamente. Vamos sintiendo la presencia, amorosa presencia de la Dama de Luz, del Espíritu Planetario, de la Dama de Dávalos. Aquella señora que lee nuestro corazón y que da el aval para poder ingresar a los retiros de la hermandad blanca de la Tierra. Estamos ante la presencia de los ancianos maestros de las altas jerarquías de la luz planetaria. Aquellos que han estado guardando por nosotros, los hermanos del tiempo, pues ellos son los guardianes del templo, donde se guarda el registro, la historia, la información de toda nuestra humanidad, de todo el plan cósmico. Vamos canalizando esa información, vamos entrando en contacto con estos seres. Vamos sintiéndonos parte de ese lugar sagrado de la Tierra. Vamos sintiéndonos parte de la hermandad blanca de la Tierra. Siendo representantes, siendo soles en la Tierra, despertando y abriendo y aperturando nuestro corazón al más purísimo amor. Vamos vocalizando y mantralizando nuestro nombre cósmico sintiendo. Todo aquello que los maestros, las altas jerarquías de la luz, nos están brindando y compartiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos recibiendo de corazón aperturado. Aquello que los maestros, que las jerarquías de la luz planetaria, están brindando a cada uno de nosotros. O sea, nos han estado esperando a lo largo del tiempo. Y ha llegado el momento en que el tiempo es ahora. Vamos sintiendo cómo se va acercando hacia nosotros la Dama de Luz, el Espíritu Planetario. En ese símbolo, el símbolo del corazón del corazón, el símbolo que representa la nueva humanidad, una humanidad vibrando la vibración del amor. En una conciencia superior, en una conciencia cristiana. Vamos visualizando a esta Señora, a esta Dama, al Espíritu Planetario, a la Pachamama. Visualizamos y sentimos su presencia, su energía, su amor que llega hasta nosotros. Vemos cómo nos sonríe y apoya su mano en nuestro corazón. Brindándonos y compartiendo la energía de su más purísimo amor que ha emanado de su corazón cristal. Esa energía verde brillante empieza a ingresar en nuestro pecho. Vamos sintiendo cómo nuestro corazón queda unido al corazón de la Madre Tierra. Sentimos como somos hijos del planeta. Ya nada nos separa. Tomamos conciencia de la vida, de la creación, de la esperanza, del equilibrio. En nuestro corazón ahora se encuentra esa energía de la vida. Vamos agradeciéndole a la Madre por todo lo que nos ha compartido, por darnos la vida, por darnos la esperanza, por darnos la posibilidad de estar conscientes en este tiempo y poder ingresar. Por darnos el aval para poder ingresar a los retiros de la hermandad blanca de la Tierra. A este santuario de la Tierra en el Alto Paitico, allí donde las altas jerarquías de la luz planetaria mantienen y custodianos, el gran disco solar, esperando que todos los hermanos despertemos en conciencia para poder ser la hermandad blanca de la Tierra y los depositarios del corazón del corazón. Vamos a ir agradeciendo a las altas jerarquías de la luz por habernos recibido en ese santuario, por compartir con nosotros el conocimiento y la sabiduría ancestral que nos permite despertar en conciencia, de comprender el plan cósmico y de ser puentes y canales de la voluntad divina del profundo, del Padre-Madre. Vamos a agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la Dama de Luz, al Espíritu Planetario por darnos la vida, por darnos el alimento, por darnos la salud, la protección y su infinito amor. Vamos a ir dejando atrás este muro de Puyá, esta puerta dimensional que conecta con los retiros de la hermandad blanca. Vamos a ir dando una última mirada a este muro lleno de símbolos que la humanidad antigua del planeta ha grabado para que llegaste a nosotros ese mensaje. Vamos a ir retornando a través del bosque, vamos a ir saliendo a la playa de piedras y solizando nuevamente el río, sintiendo la selva, sintiendo su perfume, sintiendo su sonido, sintiéndonos parte de ese lugar, sintiendo que es nuestra casa. Vamos a ir retornando a través del túnel de luz nuevamente, vamos a ir inhalando lento y profundo, tomando conciencia del lugar en el que nos encontramos, sentados, meditando en nuestra casa, en la sala que hemos elegido para esto. Vamos a tomar otra inhalación lenta y profunda por la nariz, inhalamos, retenemos, exhalamos, exhalamos, vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo nuevamente, las piernas, los brazos, el tronco y la cara. Vamos sintiendo todo nuestro ser que va despertando, que va volviendo de la meditación, trayendo consigo todos los recuerdos, todas las sensaciones, emociones, sentimientos, todo lo recibido en esta proyección mental y espiritual hacia Puyá. Vamos a tomar una tercera inhalación lenta y profunda, inhalamos, retenemos, al exhalar iremos abriendo lentamente los ojos, trayendo una profunda paz y armonía en todo nuestro ser, sabiendo que esa conexión con los retiros de la hermandad blanca siempre estarán abiertos en la medida que aperturemos nuestro corazón y conectemos a través del amor. Vamos volviendo de nuestra meditación, vamos retornando vamos saliendo de la meditación, vamos repasando todo aquello que hemos visualizado, que hemos sentido. voy a tratar de si Daniel y Yohaira me permiten compartir algunas imágenes de lo que es el muro de Puyaro y Darío A ver si se puede ver ahí Sí, sí se ve Bien, voy a agrandarla ¿Ahí se completó? Sí, sí, ahí se completó Perfecto Bueno, lo que están viendo en estos momentos es el cerro y el muro de Puyaro esto es una fotografía tomada en la expedición que compartimos con Sisto, tanto con Sisto, con Daniel, con con Hugo, con Panchito, con Susana y los demás hermanos que tuvimos la oportunidad de ir los guías nos dijeron antes del viaje o decían a través de las comunicaciones que en ese viaje toda la información iba a estar a la vista y en parte yo me preguntaba y no sé si los demás hermanos lo hacían ¿Cómo sería eso? Entonces, los que ya habíamos tenido oportunidad de haber estado antes en mi caso en el 2007 compartiendo también con Hugo de Uruguay habíamos llegado al muro de Puyaro y delante del muro de Puyaro había un gran bosque que lo tapaba completamente ustedes verán que al costado derecho hay unos árboles bastante altos bueno, eso era lo normal adelante del muro la foto está tomada desde el otro lado del río Sistiveña el río debe tener unos 10 metros de ancho si mal no recuerdo 10, 12 metros de ancho y después esa playa de piedra hasta el fondo no sé si ven acá hay uno de los hermanos creo que era Pancho el que estaba ahí ya para que vean el tamaño más o menos de lo que es el muro los símbolos van desde desde donde comienza acá donde llega el agua hasta donde llegan los árboles acá hay parte de los símbolos para los que no lo conocen o han visto fotografías el muro está repleto todo tallado hay corazones rostros, corazones hay figuras geométricas hay espirales simbolizando el tiempo tal vez hay muchas figuras el muro debe tener unos 20, 25 metros de largo y de alto bueno, el de alto tiene donde están los grabados debe tener unos 3, 3 o 4 metros de altura más o menos acá hay otra toma un poco más de cerca más figuras parece que fuera un número 5 con una espiral tal vez la quinta humanidad a través del tiempo aquí al costado hay un rostro no sé si lo logran ver ahí hay más símbolos diferentes a lo largo de estos 3 viajes en los que pude compartir y con los demás hermanos hemos hecho diferentes prácticas para poder tratar de canalizar la información y a través de ese muro también de piedra poder conectarnos con los maestros de la hermandad blanca otro sector del muro bastante largo es difícil fotografiarlo todo entero el que lo ha hecho mucho ha sido Pancho ha hecho un extenso álbum fotográfico cada uno de los hermanos que han viajado acá estábamos acá estábamos en el 2010 tratando de de hacer dermo óptica de trabajar sobre el sobre el muro de aperturarlo de conectarnos con los maestros pero el haber encontrado este muro totalmente libre de vegetación nos permitió observarlo completamente como les decía como les decía en las expediciones del 2007 y tanto la del 2018 que también volvimos el bosque ya había cubierto todo el muro y uno tenía que atravesar las plantas los árboles para acceder a él sin embargo en el 2010 estaba totalmente liberado podíamos fotografiarnos libremente no teníamos que quitar ninguna rama ningún arbusto nada también aprovechamos para hacer conexiones estando en la tierra donde se tiene el poder de creer y de crear y no solo nosotros ahí pueden ver también a los hermanos Machinguenga que están junto a nosotros acá está Calixto está Miguel ellos también se unieron a los trabajos ellos también a lo largo de los años que han compartido con cada una de las expediciones nos han llamado los meditadores saben de que venimos a tener contacto con los seres que viven dentro del muro y detrás del cañón del Meganto ellos saben de que eso es para ellos es tierra sagrada y saben de que los ramas también vienen para ese contacto y sienten nuestra vibración y la comparten también esto es una toma del muro con el río para que ustedes vean lo fuerte que es el río a pesar de que vamos en agosto que es la época donde llueve menos el río baja considerablemente por eso vemos las playas extensas de piedra aquí enfrente donde se ve el humito es donde estábamos acampando nosotros para poder cruzar hacia el muro de Puyaro en aquel entonces se hacía bastante dificultoso tuvimos que cruzar con cuerdas hacia el lado izquierdo y también vinimos con los Pequepeques pero el Pequepeque tenía que hacer una fuerza barba para poder ingresar solo a este pedazo que está acá del lado derecho porque ahí la fuerza del río era increíble a pesar de que estaba pegado a la pared de roca esta foto es para que ustedes vean la altura tanto acá está Daniel acá bastante joven lo ven detrás mío estoy yo acá adelante perdón Daniel y si no me equivoco está Pancho detrás nuestro este es Miguel que nos está mostrando cosas en el muro los símbolos que están más abajo pero toda esta mancha este verde que está acá eso estaba todo tapado de piedra y de tierra las lluvias que se ocasionaron en el invierno antes del viaje a Paititi en el 2010 fueron tan violentas tan fuertes que el río arrasó con toneladas de piedra y de tierra casi sacando dos metros y medio de altura o sea fue algo increíble no solo las piedras y la tierra sino también todos los árboles de 10, 15, 20 metros de altura que estaban en el bosque cuando llegamos nos asombramos porque realmente era increíble lo que había sucedido incluso el Sisto había contado que para el año 2005 que habían encontrado las dos piedras altar incas que habían sido como marcadores habían sido piedras de varias toneladas habían sido removidas por el río como si nada las había sacado de sus lugares y le había arrojado cientos de metros de donde estaban el rostro corazón el rostro de la dama de luz en el año 2007 cuando compartimos contacto con Hugo de Uruguay con Francisco Sosa de Perú con Johnny Luciano y Rubén Astacio de República Dominicana y Luis Tollos e Ignacio González de México nos pidieron que fuéramos hacia la base azul allí estuvimos toda una semana cuando volvimos era el día 14 de agosto era el día de mi cumpleaños me levanté muy temprano en la mañana apenas amaneció me fui a meditar al muro este símbolo que es uno de los más grandes en tamaño dentro de lo que hay en el muro tiene una energía bastante especial los hermanos que han ido saben que es como tiene un magnetismo por demás especial comparado con los otros es que te llama la atención vas derecho al ser símbolo acá meditando en este símbolo pude sentir la presencia de la dama de luz del espíritu planetario ella me decía que este símbolo podría representar al espíritu planetario pero también simbolizaba la nueva humanidad el hombre y la mujer el humano dentro del corazón vibrando la energía del corazón la energía del amor que acá arriba ve que tiene como una cruz de brazos iguales es vibrando la energía del amor con una conciencia superior con una conciencia crística esa es la nueva humanidad eso es lo que pretenden las altas jerarquías de la luz para con todos nosotros de que aprendamos a amar de que aprendamos a aperturar no solo nuestro corazón sino también nuestra conciencia alcanzando una conciencia crística una conciencia superior increíblemente si ven este dibujo que está por encima del rostro y de la cruz parecería hay una línea zigzagueante y acá hay un círculo como si fuera un espermatozoide como si fuera la nueva humanidad el nacimiento de una nueva humanidad con este con estas características también hay otros rostros no solo ese hay más rostros corazones está repleto de rostros corazones a lo largo del muro diferentes formas diferentes tamaños más chicos más grandes también hay otros símbolos acá seguimos viendo los espirales hablando también del tiempo el tiempo alternativo el real tiempo del universo de la reconexión de los tiempos más rostros con razones de diferentes tamaños en algunos hasta parece que lloraran que estuvieran cayendo de lágrimas más espirales redondos cuadrados hablando de diferentes formas de tiempo los guías siempre nos hablaron de que nosotros somos los hermanos del tiempo pues nuestro señor el maestro de maestros el maestro Jesús es el señor del tiempo aquel que a través de su despertar de conciencia y a través de experimentar el amor en el perdón consiguió alcanzar una séptima dimensión de conciencia que le permitiera no solo entrelazar los tiempos el tiempo alternativo con el real tiempo del universo sino también poder entrelazar el universo material en que nos encontramos con el universo mental acá tenemos una figura que Sisto nos comentaba de que es el dios Maquemá que también aparece en la isla de Pascua el dios primordial de los aborígenes de la isla de Pascua el dios pájaro también tal vez está simbolizando de que los guardianes y vigilantes han tenido contacto con estas civilizaciones ahora tal vez ahí nos da referencia que a una antigua civilización que también llegó a la isla de Pascua o que vino de la isla de Pascua y también llegó hasta las selvas amazónicas este también estuvo acá fue la que grabó y dejó grabado y perpetuado este mensaje en el 2007 cuando fuimos a la base azul y volvimos y trabajamos en el muro sentimos que de alguna forma este en el muro también estaba representada la base azul no sé si logran ver que arriba acá en la piedra hay un tinte azulado azul en color azul acá en la piedra que quizás la foto no lo favorece pero ahí en el muro se veía bien claro si ven acá la línea nosotros sentimos de que esta línea sinzagueante podía ser el río Sisquiveña que llevaba hacia hacia dentro de la selva y también llevaba hacia esta montaña azul como la llaman los machinguengas para los machinguengas la montaña donde se encuentra la base extraterrestre le dieron el nombre de montaña azul increíblemente sin saber de que la base se llamaba azul tal vez los propios extraterrestres le dieron ese nombre de adrede pero es porque la montaña emana una energía de ese color muy fuerte y muy especial en el 2007 estuvimos ahí junto con Hugo con todos los demás hermanos y los machinguengas estaban sorprendidos porque nosotros habíamos pasado una semana en ese lugar y no había llovido durante toda la semana con excepción del primer día y ellos nunca habían podido subir esa montaña ni acercarse a la montaña porque cada vez que lo intentaban descendía una nube empezaba a llover de una forma muy fuerte y empezaban a caer rayos y bueno se tenían que ir allá en la selva cuando llueve muy fuerte el río sube bruscamente rápidamente y uno tiene que salir del lugar porque no hay forma de resguardarse en ningún lado otro de los símbolos que también se ha sentido que podía estar en el disco solar parecen dos triángulos que se entrelazan no me hace acordar a los dos triángulos que se entrelazan en las estrellas de seis puntas las energías del universo y de la tierra que se unen los hermanos del cosmos acá hay una carita y acá parece haber otra carita los hermanos del cosmos que se unen a los hermanos de la tierra las energías el triángulo de abajo con el triángulo de arriba que se van uniendo formando esa estrella de seis puntas la estrella del equilibrio cósmico y universal uno de los símbolos que también está dentro de el gran disco solar de Paitito el círculo con la cruz interior o una X tal vez tal vez simbolizando a la madre tierra también otro de los símbolos que podría ser del disco dentro de uno de los discos menores dentro del disco solar también están grabados ahí en ese muro de Puyar acá podíamos interpretar a una serpiente que viene desde lo profundo de la tierra la serpiente simbolizando el conocimiento que asciende desde lo profundo desde el mundo intraterreno va saliendo ese conocimiento que aperturará conciencias al ser humano y arriba también hay una espiral este símbolo que puede significar la sabiduría que los maestros que las altas jerarquías de la luz brindan a la humanidad para que pueda alcanzar el real tiempo del universo todo eso está grabado en ese muro de piedras otros de los símbolos que podemos ver acá estos están al comienzo del muro al lado izquierdo por encima también vemos no sé si notan la diferencia entre estos símbolos y los símbolos anteriores fíjense cómo está tallado esto acá es curioso porque cuando uno va ahí se da cuenta de que está grabado en la roca y no 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 parecería que lo hubiesen machacado con una piedra parecería que hubiesen trabajado sobre ablandar la roca como sucede con las construcciones incas porque está tan perfecto tan delineado pero esto los arqueólogos le llaman bajo relieve o sea el símbolo fue delineado hacia adentro de la piedra gastaron la piedra hacia adentro pero estos símbolos que están acá no están gastados hacia adentro están como hacia afuera como si el símbolo saliera de la piedra no sé si lo logran ver acá hay una espiral acá parece haber como una especie de escalera hacia el cielo y ingresar al espiral acá hay otro espiral acá parece como si fueran ochos unidos o cadenas de ADN da la sensación de que de que estos símbolos son diferentes a los otros como que estos símbolos los hubiesen hecho este desde adentro hacia afuera como si los maestros hubiesen grabado la roca desde adentro para dejar un mensaje a la humanidad que se acercara es la sensación es lo que uno siente cuando se acerca al muro de Puyar este indígena que está acá era uno de los guías y uno de los guías que nos hemos hecho más amigos y hermanos en el camino también Calisto increíblemente se llama como una como una de las lunas de Júpiter Calisto en el año 2007 estábamos en el muro de Puyaro en una de las tardes que estuvimos ahí compartiendo estábamos junto con Hugo Píriz y con Johnny Luciano de República Dominicana y quien les habla estábamos los tres junto a Calisto entonces le pregunté a Calisto si había más símbolos en otro lado si aparte de los símbolos del muro había en otro lado entonces Calisto me dijo que sí que había en otro lado y nos llevó subiendo parte del cerro a unos 500 metros encontramos que había más símbolos dibujados muchos de esos símbolos también eran círculos con X dentro tallados en la roca este rostro que aparece acá que parece un guerrero con un casco sentíamos en ese lugar de que no habían sido las mismas personas que grabaron el muro de Puyaro habían grabado estos símbolos sentimos de que estos símbolos los habían grabado los incas en su exo hacia Paití habían dejado una huella habían dejado una marca para que aquellos que llegaran pudieran identificarlo y verlo cuando volvimos en el 2010 con Xisto no conocía este sector entonces también compartimos con ellos llevándolos hacia este lugar pero en el 2007 estando ahí junto con Hugo con Johnny y con Calisto le pregunto a Calisto si en alguna oportunidad había visto Ceres y en ese momento me describe que sí que nos había llevado a ese lugar porque en el pasado hace unos 5 años ya le habían dicho que iba a llegar a una expedición y que tenía que llevarlo hasta ese lugar él vio a uno de estos seres salir del muro lo describió con una túnica larga con un vestido decía él un vestido largo blanco con un gorro con una piedra que estaba en el gorro y con una cinta de colores con barba después también nos describió a la dama de luz que la vio en el río nos dijo que que la dama de luz lo había invitado para ir para ir a Paititi pero que él había tenido miedo no había querido dejar a su familia era en aquel entonces era un muchacho de unos veintipocos años veintidós veintitrés años este es Pancho este es en la última expedición que fuimos y en las otras también pero Pancho es el el jefe digamos de los machiguengas actualmente Pancho era uno de los hijos de Cachán Cachán el gran cacique que estaba dirigiendo la comunidad viviendo en el muro de Cullaro en la expedición del 90 cuando fue Sisto y los demás hermanos Pancho nos llegó a contar en la última expedición que fuimos junto con Daniel García con Susana con otros hermanos nos contó de que él de pequeño había estado viviendo en la ciudad de Paititi lo dijo así él se acercó a nosotros estábamos con Rafael Janderón dijo yo de niño viví con mis padres con mi padre en la ciudad de Paititi entonces le preguntamos cuánto si él nos podía llevar a la ciudad también Daniel Daniel García Daniel Lago Marcia Gustavo Francisco Susana Patrick Cristian todos los hermanos nos dijo que tardaríamos cinco días desde la comunidad de Palotoa Teparo hasta llegar a Paititi entonces él quedó serio y quedó como la vista así mirando hacia un costado y vio que estaban nuestras mochilas y el tamaño de las mochilas y debe haber calculado el peso entonces se rectificó y dijo no, no, no nos señaló la mochila y dijo no, no, no cinco días no dice doce días en doce días podemos llegar a Paititi Pancho no habla mucho el español habla un poco entreverado no es una persona muy comunicativa pero también me acuerdo que junto con Hugo nos contaba en el 2007 Maribel de España y Carlos Verga su esposo como Pancho también les había confesado en aquel entonces de que él ya había vivido en la ciudad y de que les habían dicho de que al pasando el cañón del Meganto se iban a encontrar con otro cañón más pequeño y que a partir de ahí el trayecto era mucho más sencillo porque las playas de piedra al costado del río eran de piedras pequeñas también dijo de que la ciudad nos dijo que la ciudad era muy grande estaba toda cubierta de vegetación ellos vivían dentro de la ciudad con el padre con los hermanos con la familia que había edificios de dos pisos que había una gran plaza en el centro de la ciudad nos dijo que había una laguna con peces de colores muy grande nos habló de las cavernas con los otorongos que eran muy peligrosas y las anacondas y también habló de una cascada evidentemente que Pancho sí tenía conocimiento a Maribel de España y a su marido le dijo que su padre Cachán había viajado en las luces que andaban por el cielo siendo alusión a que el padre realmente no solo tenía contacto con la hermandad reto o sea que conciencia que podría tener ese indígena guardián de la ribera también no guardián del país en el 2010 los hermanos que fueron se acordarán de que en el camino hacia la montaña del rostro fuimos encontrando huellas de indígenas no contactados esas esas huellas eran de tres personas según los machinguengas que estaban un poco asustados porque los no contactados son bastante violentos o agresivos a los desconocidos eran de dos mujeres de dos hombres y una mujer ellos iban dejando no solo las huellas sino también su campamento armado y lo iban encontrando los machinguengas después nosotros íbamos y nos sacábamos fotos tipo tipo de recuerdo perdón no no lo logramos ver pero sí cuando volvimos en el 2018 y llegamos a la comunidad de Palotó a Teparo los machinguengas nos dijeron de que esos no contactados que habíamos visto en el 2010 era una pequeña tribu que estaba viviendo en Paitín y que a partir de que nos habían visto llegar hasta la montaña del rostro y habían sentido de los seres que vivían en la montaña decidieron salir de la montaña y juntarse y pedirle a los machinguengas para poder vivir en su comunidad en el 2018 esa familia de indígenas que no contactados ya eran parte de la comunidad machinguenga y estaban viviendo ahí esta es una foto muy conocida ustedes ya la deben haber visto es la expedición del 2010 estábamos volviendo ya de regreso de la montaña del rostro esta es la foto completa porque realmente se la achica un poco pero ahí pueden ver en el medio del río están cruzando tres hermanos que son Pancho Sonjoni y Nímer el grupo venía bastante cansado ya hacía muchos días que estábamos dentro de la selva caminar en el agua todo el día y las largas caminatas hacían de que bueno de que muchos hermanos tuvieran ampollas en los pies eso dificultaba muchísimo el trayecto muy cansador el calor la humedad el cansancio el poco alimento que uno puede consumir otros hermanos se habían golpeado la rodilla el hombro los tobillos sin embargo todos ponían su buena voluntad su firmeza su templanza y íbamos haciendo lo mejor posible para realizar el viaje y poder retornar pero evidentemente que lo hacíamos cada vez más lento porque los hermanos también todos nos veíamos cansados y todos íbamos también sintiendo lesiones en el cuerpo hasta que llegó este punto del río en que el río estaba bastante complicado de cruzar el grupo se había un poco dividido los que estaban más ágiles y más enteros físicamente habían cruzado primero y los últimos tres hermanos venían detrás con sus dificultades tratando de ayudarse entre ellos para poder cruzar el río el día estaba totalmente nublado y en un pequeño hueco que se abrió entre las nubes salió un rayo de sol y pegó entre los árboles detrás del grupo aquí iluminando los árboles y formando esa figura de una mujer con túnica larga con una especie de bastón o de báculo en su mano derecha y su mano izquierda como extendida hacia el grupo de hermanos que estaba cruzando el río como protegiéndolos como irradiándolos esto fue un momento muy especial muy mágico si es que la palabra es la adecuada para definirlo recuerdo bien ese momento porque cuando termino de cruzar el río algunos hermanos ya estaban del otro lado si esto me dice Darío 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 mira la mujer la mujer y yo no tenía nada que mujer porque las hermanas del grupo ya habían cruzado todas entonces cuando giro me doy cuenta de esa figura porque era gigante porque tenía tendría unos 15-20 metros de altura iluminada completamente la fotografía no ayuda mucho pero ese momento era realmente mágico y especial todos atinamos a sacar las cámaras fotográficas y tratar de plasmar ese momento tan especial ese lugar era si mal no recuerdo a la altura de la base azul si nosotros fuéramos hacia el costado del río a la margen izquierda del río varios kilómetros hacia adentro nos encontramos con la montaña azul ese es donde nos estaría ubicada la base azul pero desde ahí hasta Puyaro faltaba bastante tiempo bastantes horas de caminata después de esta ocurrió algo acá muy especial aparte de verse esta figura en la vegetación que duró algunos pocos minutos que nos permitió poder sacar la fotografía después se cerró el sol y se borró por supuesto que es plasmado en los árboles nosotros seguimos caminando a los pocos minutos llegamos a lo que fue nuestro primer campamento del otro lado del cañón del Meganto ahí ya teníamos los machinianos hicieron un regalo porque habían dejado enterrada este bananas para que se maduraran y nos regalaron a todos bananas para que pudiéramos alimentarnos y comer un momento muy especial también el compartir con ellos no era que nosotros estábamos tomando el alimento de la selva sino que ellos nuestros hermanos martinianos están compartiendo con nosotros que habían compartido durante todo el viaje entonces este desde ese campamento hasta Puyaro cuando nosotros ingresamos a la selva cuando cuando estamos ingresando del viaje cuando comenzamos el viaje y acampamos en Puyaro y el primer día que íbamos a cruzar el cañón nosotros nos levantábamos muy temprano en la mañana desayunábamos meditábamos desarmábamos las carpas y nos íbamos con nuestras mochilas en largas carminatas que duraban casi todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde lo que la luz del sol nos permitiera y pudiéramos ubicar una playita que nos pudiera permitir acampar junto al río esa primer caminata hasta ese primer campamento del otro lado de Puyaro nos llevó desde las 7 de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde 4 o 5 de la tarde fueron casi alrededor de 10 horas de caminata fueron con toda la energía con toda la adrenalina con todo el sentido de querer ir de querer avanzar con todas nuestras ansias nos llevó casi 10 horas con nuestro cuerpo sano descansado cuando llegamos a ese campamento eran las 11 de la mañana consumimos ahí las bananas que los machilas nos obsequiaron entonces esto dijo que no íbamos a acampar y que íbamos a seguir nuestra caminata hasta llegar a Puyaro entonces yo pensé pero si tardamos 10 horas y son las 11 de la mañana a qué hora vamos a llegar y cansados y con algunas menciones en el cuerpo a Puyaro bueno dijimos vamos a confiar vamos a dejarnos guiar por el corazón y así lo hicimos y así empezamos a caminar con nuestro paso más lento con nuestros dolores con nuestro cansancio pero también con la alegría en nuestro corazón hasta que divisamos el cañón del Meganto lo fuimos cruzando y llegamos a la orilla del río y cruzamos y llegamos a Puyaro y llegamos al campamento ahí todos los hermanos llegamos muy cansados todos se tiraron las mochilas se tiraron en el piso algunos a descansar a dormir a refrescarse a quitarse la ropa entonces yo me senté porque estaba muy cansado al lado mío estaba Hugo y entonces le pregunto Hugo ¿qué hora son? son las 2 de la tarde Dario digo ¿cómo son las 2 de la tarde? pues sí son las 2 de la tarde entonces voy y le digo sí son las 2 de la tarde sí son las 2 de la tarde Dario digo pero si tardamos 10 horas en la primer día de Puyaro hasta el primer campamento descansado sin lesiones y sin nada ¿cómo es posible que ahora con el cansancio que teníamos salimos a las 11 de la mañana desde ese campamento y llegamos a las 2 de la tarde? ¿dónde quedaron las horas que nos restaban para caminar? ¿qué fue lo que pasó? algo sucedió en ese momento o se achicó el trayecto o nos teletransportamos o abrieron un portal y no nos dimos cuenta porque de las 11 a las 2 de la tarde son 3 horas hicimos un recorrido de 10 horas descansados días previos a hacerlo solo en 3 horas y yo creo que todo está vinculado a esta imagen que estamos viendo de la dama de luz de esa aparición extraordinaria en los árboles de esa energía que nos que nos brindó que nos apoyó que permitió de que de que pudiéramos llegar sanos y salvos y los mensajes ya lo decían el tiempo se acortará después cuando los releímos los mensajes que habíamos recibido antes de ingresar a Paititi decían el tiempo se acortará y bueno aquí estaba la prueba que el tiempo se había acortado cuando uno entra en conexión con el espíritu planetario cuando uno entra en conexión con la vibración del amor cuando uno confía cuando uno logra conectar ese interior y que se despierte en cada uno de nosotros ese Paititi interior tiene la capacidad de creer y de crear y si los propios guías extraterrestres nos llamaban y nosotros somos los hermanos del tiempo también tenemos la capacidad de poder controlar el tiempo y poder unir los tiempos esa es la misión de los ramas de poder a través del amor aprender a través del amor y conectar los tiempos y poder demostrar a los extraterrestres también a través de nuestro ejemplo del sacrificio de la templanza de la espiritualidad como seguir su propia evolución fue más que emocionante poder estar allá en la montaña del rostro y leer los mensajes que se recibían donde los propios guías se veían asombrados y nos decían en las comunicaciones como la guía Anistak al ver como cruzábamos los ríos como con el sacrificio que empujábamos los pequepeques en la corriente fuerte del río ella misma se ponía sensible y lograba hasta llorar sintiendo el sacrificio de cada uno de los hermanos de lo que cada uno estaba brindando y dando y como no solo los que estábamos ahí representando sino también todos los hermanos en el mundo estaban apoyando y estaban sintiendo y venciando y compartiendo y dándonos fuerzas también el hecho de estar en la montaña del rostro y los hermanos que han estado conmigo lo recordarán sentir salir del cendra que se abrió a unos pocos metros de distancia del campamento y escuchar las mantralizaciones que venían de la montaña del rostro sentir esas voces mantralizando los mantras de rama que bajaban la montaña como si fuesen cientos como si fuesen miles de personas con una fuerza increíble con una vibración extraordinaria que hasta los propios machiguenas lo sentían y tuvieron temor porque no entendían qué era lo que estaba pasando cuando todas esas cosas suceden en ese santuario de la tierra y bueno hasta aquí les he compartido mi experiencia espero que a ver si puedo sacar la página a ver si puedo abrirlo vamos a dejar de conectarnos acá bueno les doy gracias por escucharme cualquier consulta cualquier pregunta cualquier comentario aquellos que hayan sentido vivido en la meditación espero que se hayan podido conectar este pequeño aporte los haya permitido acceder aunque sea mentalmente si es espiritualmente mucho mejor hasta ese mundo y también tener en cuenta de que en cada país en cada lugar del planeta siempre existe un lugar donde se puede conectar con Paitini los centros de luz de cada país también hay que conectarlos con los centros de luz de la hermandad blanca y sobre todo con Paitini para que la energía de Paitini fluya y llegue a cada rincón del mundo así que todos tienen también su lugarcito de conexión y pueden todos compartir con los demás hermanos de proyectarse también hacia Paitini de conectarse con la dama de luz y conectarse con las altas geografías de luz planetaria gracias a todos por escuchar muchas gracias darío por compartir tan maravillosa experiencia y realmente la práctica también fue muy muy linda sobre todo que ayudó estas conexiones recuerdos imágenes de vivencias pasadas y sobre todo proyecciones unido a la conciencia crística que creo que cada uno de nosotros está conectando desde su propio interior desde su propia experiencia ahora sí todos por favor tienen los micros pueden aperturarlo para alguna consulta algún comentario Darío alguna pregunta por ahí que no hayan entendido tienen la total libertad y gracias Darío por ese recordar el 2007 2010 2018 son muchas las vivencias pero bueno de a poco uno traté de concentrarlo más en Puyaro y de poder transmitir y de que cada uno pueda por lo menos conocer un poquito más de ese lugar que es maravilloso y de que cada una de las personas que ha viajado y que ha llegado hasta ahí ha traído en su corazón parte de la energía y parte de la sabiduría de ese lugar y lo debe de compartir también eso es importante y recordar de algo que siempre nos dijo Sisto por lo menos acá en Uruguay que las experiencias son para compartir pero para que las personas puedan vivirla a través del relato del hermano que lo está dando compartiendo que no se quede solo con escucharlo que traten de vivirlo que traten de sentirlo que traten de proyectarse de sus casas que traten de proyectarse desde las salidas que traten de experimentar ustedes también las energías las vibraciones la conexión eso es lo más importante más allá del relato de cada uno de nosotros lo único que puedo contar es pequeñas anécdotas y experiencias pero cada uno debe vivenciarlo y sentirlo eso es lo más maravilloso que hay así como cuando lo traté de sentir y vivir cuando leía el libro de Sisto el umbral secreto vivía Paititi desde las hojas del libro y trataba de sacar el conocimiento que estaba entre líneas escondido entre palabra y palabra trataba de no solo leer y ver si él había llegado hasta la montaña del rostro yo trataba de proyectarme mis meditaciones y sé que muchos hermanos también lo hacían entonces empezaba a sentir la energía empezaba a sentir la conexión empezaba a sentir el llamado mucha gente me ha preguntado de cómo por qué viajaba a Paititi porque yo sé no más allá de que se recibían las confirmadas a través de los mensajes se recibía uno recibía el mensaje y la invitación de los guías para mí y lo confirmábamos con las naves la invitación de los maestros se siente en el corazón y eso cada uno lo va a experimentar por sí solo no va a haber nadie que venga a decírselo porque es algo tan especial ese llamado ese campanazo que resuena dentro que eso es otra cosa de la que también uno va caminando por el medio de la selva y empieza a sentir una campana que empieza a sonar entonces ¿qué es esto? es el llamado de Paititi que resuena dentro nuestro y nos llama pero nos llama a todos hay muchísima gente en el mundo que ha sentido Paititi algunos han podido oír otros no pero todos han sido llamados por las altas para conectarnos y aquellos que no pueden acceder porque no es nada sencillo ir a la selva por lo costoso no solo económico sino también físico si se pueden conectar desde cada país en cada país hay conexiones por eso los maestros de Armando Blanca hicieron túneles intraterrenos hicieron centros de luz intraterrenos donde uno tiene que conectarse tiene que descubrirlos tiene que generar esa conexión como también lo hemos hecho aquí en el Uruguay en los cerros como la Arequita lo hemos hecho como en lugares como la quebrada de los cuervos como en la estancia de la Aurora como en San Ramón como en las playas en cada lugar en cada lugar se puede uno conectar con la hermandad blanca simplemente tiene que sentirlo de corazón tiene que animarse y tratar de llegar a esa conexión me callo ahora dejo Darío tenemos a Leonardo y después sería Delmer ¿sí? ya Hugo tienes tu audio abierto ¿sí? que Darío nos recordara a Tierra tres pequeñas cosas que pasaron en el 2007 cuando los machilletas pidieron permiso para subir escucho escucho medio entrecortado no sé si que cuando los machilletas nos pidieron permiso para subir a la montaña sur entonces el tiempo que perdiste cuando estábamos predicando que estábamos esperando ¿se acuerda? sí y bueno ¿eh? vale no sí y la otra cortita si ya termino es ¿de qué salíamos a meditar solo nos separábamos ¿se acuerda? sí eso nada más en el 2007 fue una una salida una expedición muy especial porque eh insisto el único que había ido bueno no el único no los dos que habían ido a Paititi de los siete que íbamos era era Pancho y y Hugo entonces Sisto nos nos encomendó que por favor que 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 tuviéramos mucho cuidado que la selva era muy peligrosa había muchos peligros aparte del río a la noche uno acampando tiene que acampar generalmente en las playas que acampa o en lugares que no hay vegetación que es donde los los animales de la propia selva los animales salvajes bajan a beber agua o bajan a cazar y y entonces nos pedía de que que hiciéramos fogata que hiciéramos una vigilancia de noche que nos nos turnáramos para vigilar de noche y que siempre tiramos un fuego prendido nosotros nosotros si fuimos pero eh antes del viaje empezamos a recibir de que de que la pauta más importante que nos daban los guías era nuestra conexión con la madre naturaleza esa fue la pauta más grande decía que nosotros nos teníamos que hacer uno con los elementos de la naturaleza para poder sentirnos como si ese lugar fuera nuestra casa que no nos sintiéramos ajenos al lugar que fuéramos parte de ese de ese de ese bosque de esa montaña de ese río de que de que a los de los animales por más que fueran salvajes que los sintiéramos como nuestros hermanos menores que nosotros nos comportáramos como como que toda la vida hubiéramos estado ahí entonces nosotros llegamos y por supuesto hicimos caso a la a la petición de Sisto y al primer día nosotros hicimos la vigilia hicimos la fogata nos turnamos pero después sentimos de que eso no no teníamos que que realizarlo más entonces este eh nosotros nos íbamos a dormir con total paz calma y armonía y al otro día cuando nos levantábamos veíamos todas las huellas de los animalitos que que habían bajado a beber agua o o a cazar como la del como la de la sacha vaca que pasaba entre las carpas o la del jaguar que también dejó sus huellas alrededor de las carpas pero nunca nos hicieron absolutamente nada y hubo creo que está haciendo referencia porque nosotros en el 2007 lo que hacíamos eran muchas meditaciones y muchas salidas de autocontrol nosotros nos íbamos solos cada uno por la selva y también está Pancho ahí se debe acordar entonces en una me fui a meditar junto al río y bueno pero eso yo no lo vi porque el que viste al hermano menor fuiste tú así que lo tienes que contar tú abre el micrófono y cuenta esa experiencia sí en una de esas tantas meditaciones que nos separábamos Darío fue a meditar contra el río y yo me subí a una roca alta de unos 10 metros y desde ahí estaba observando y vi lo que Darío estaba meditando allá abajo contra el río y de repente viene un animal todo negro que parecía como una pantera no sé era grande y cruzó el río abajo dentro lo olfateó lo miró y lo hicieron y me quedé tranquilo pero me impresionó cuando había aparecido que salió de la celda y se dirigía de estar valentía pero pasó a ver un alfateó y siguió de largo la armonía fue tan grande tan grande que realmente parecía que nosotros estábamos en el jardín en nuestra casa entonces nosotros pasamos toda una semana y entonces a la semana llegaron los machinguengas llegó Miguel y llegó Noé en esa expedición también compartieron con parte con nosotros Maribel García de España su esposo su hijo su nuera y dos personas más que venían de España con ellos venían en una especie de expedición de misión de ayuda comunitaria con los machinguengas habían formado una comunidad una ONG en España habían recolectado dinero y habían traído para la para la comunidad machinguenga habían comprado un pequepeque habían comprado una radio aficionado para que pudieran tener conexión con 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 250 que es el embarcadero y también con con los guardaparques también les habían llevado medicinas habían llevado muchísimas cosas entonces estos dos machinguengas los estaban acompañando a ellos porque ellos quisieron ir al muro de Pujaro y aquella primera noche que nosotros tuvimos en la base azul en la montaña en la base de la montaña acampando hicimos vigilia esa noche empezó a alta hora de la noche empezó a llover empezó a llover mucho nosotros no entendimos qué era lo que estaba pasando porque realmente habíamos llegado con sol y estábamos vibrando estábamos meditando y todo entonces después nos íbamos a enterar de que los españoles al otro día intentaron cruzar el cañón cuando no tenían permitido por los días porque habían dicho de que sólo siete personas deberían de pasar esa noche llovió para que el río creciera y los españoles no pudieran pasar el cañón a la semana el río ya había bajado de nuevo y pasaron los machiguengas que son de alguna manera los dueños del lugar porque ellos viven ahí ellos sabían de que estábamos en esa montaña tan especial para ellos que es la montaña azul porque se forma una energía azul alrededor de la montaña muy fuerte pero cada vez que ellos querían acceder a la montaña bajaba la nube empezaba a llover y caían rayos pero lo cierto es que cuando estaban acampando con los españoles en en Pujaro Machinguenga Miguel se levantó a la noche y fue al río y desde el otro lado del muro salió una canepla del color rojo que sobrevoló todo el río pasó delante de él y se fue en dirección volando hacia hacia el cañón del Meganto y se fue hacia la zona de la base azul Miguel Machinguenga quedó muy emocionado quedó muy conmocionado por lo que había visto nunca le había pasado una canepla roja una esfera una pelota roja así volando por delante de su cara a unos pocos metros entonces a los gritos fue a buscar a Maribel 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 le decía Maribel se levanta ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pensando que le había pasado algo que había un animal porque era de noche dice no hay una pelota roja que se pasó por delante mío volando y se fue para allá donde están tus amigos dice en la montaña azul dice ¿por qué ellos están allá y no les llueve y nosotros cada vez que vamos no llueve y no podemos entrar? entonces les dijo porque a ellos los han invitado los seres que viven dentro de la montaña dice si tú quieres ve mañana y pídele permiso a ver si ellos te dejan entrar entonces Miguel y Noé vinieron hasta el campamento ya era el último día que nosotros íbamos a estar ahí me acuerdo que llegaron y nos pidieron reunir entre todos y nos pidieron permiso para poder subir la montaña nosotros nos juntamos y sentimos que ¿cómo le íbamos a dar permiso nosotros si los verdaderos dueños de ese lugar eran ellos? los únicos que pueden dar permiso para ingresar a ese lugar es la hermandad blanca de la tierra entonces fue lo que le dijimos a Miguel y a Noé ustedes si realmente abren su corazón podrán subir la montaña y nadie se los va a impedir pero son los maestros que vienen adentro de la montaña los vías extraterrestres los que le van a permitir poder subir la montaña increíblemente ese día ellos y nosotros pudimos acceder a la montaña y poder y recorrerla en cierta parte hasta donde nos fue permitido y ellos quedaron con una alegría y una emoción increíble bueno hasta el día de hoy yo considero que ellos tanto a Hugo como a mí y a otros hermanos nos consideran como hermanos como amigos los meditadores nos llaman ellos nos acompañaron ellos en el 2010 transgredieron las órdenes que le habían dado los guardaparques de llegar solo hasta Puyaro igual siguieron con nosotros porque sintieron que tenían que protegernos acompañándonos hasta la montaña del rostro y ellos fueron hasta la montaña del rostro nos acompañaron y se quedaron todos los días que estuvimos ahí adentro de la selva acompañándonos a pesar de que no tenían la autorización y los guardaparques los terminaron estaban sancionando por eso pero ellos no les no les interesó ellos sabían que iban a ser sancionados y a pesar de eso dieron su su aval su templanza su tiempo su dedicación para acompañar a este grupo de seres que venía a brindarse en nombre de la humanidad a poder estar en una tierra como decía el maestro Joaquín decía en los 27 nos decía el maestro Joaquín en las comunicaciones ustedes llegaron a esta tierra muchos han llegado pidiendo información ustedes que son capaces de dar sin pedir nada a cambio estando en el lugar donde se tiene el poder de creer y de crear fue fuerte eso porque todo el mundo va para allá tratando de tener contacto recibir el libro y tener contacto físico y todo pero ¿qué somos capaces de dar en nuestra vida sin pedir nada a cambio? solo por amor ¿cuántos somos capaces de dar? y ahí en ese lugar estuvimos toda la semana pidiendo y orando no solo por la humanidad por el planeta y también por el Perú porque en esa semana la semana previa en el 2007 Hugo se va a acordar nos invitaron a ir a una ceremonia de retribución a la Pachamama en Guasayu donde estaban reunidos todos los losqueros todos los chamanes andinos ahí había alrededor de 150 o 200 personas estaban haciendo sus rituales losqueros entonces después nosotros nos reunimos con los chamanes y nos dijeron las profecías están las profecías están diciendo de que dentro de poco pero dentro de muy poco va a haber un terremoto muy violento en el Perú entonces nosotros al recordar eso nosotros fuimos hacia la selva y empezamos a orar para que si realmente hubiese un terremoto fuera lo lo mínimo danino posible y si y si lo podíamos impedir mejor cuando salimos de la selva nos enteramos de que estuvo el terremoto un terremoto 7.5 en el 2007 frente a la costa de Lima y de toda esa zona de Perú sin embargo el terremoto fue sumamente mínimo comparado con otros terremotos mucho de mucha menos magnitud y y este que había sido tan fuerte no había sido ahora no solo fue por las oraciones o los pedidos y las irradiaciones y las meditaciones que nosotros hicimos en la selva sino también por todos los hermanos que en todos los países están apoyando el viaje y también estaban unidos en oración y meditación y radiación entonces la unión hace la fuerza o sea yo siento que cuando un grupo va en nombre de la humanidad hacia hacia un lugar sagrado como Paitín lo único que está haciendo es ser abriendo la puerta y aperturando el switch que aperture que esa energía salga y que el resto de los hermanos en el planeta la aprovechen y puedan estar irradiando y transmutando y aperturando mentes y corazones me olvidé de las otras preguntas que más me dijiste tenés apagado el micrófono abrí la otra fue cuando íbamos a hacer un trabajo en la base azul y se estuvo salgando y con la pasión y con la pasión de la base azul y claro ahí pasaron también cosas cosas extrañas porque en un momento que íbamos a trabajar a laborar que los días nos pidieron de que se iba a aperturar el umbral y íbamos a entrar en conexión con ellos todos nos fuimos preparando y en la medida que nos fuimos preparando nosotros teníamos el campamento pero en nuestro campamento también estaban acampando los machiguenos como los machiguenos se van a dormir temprano o se meten en su carpa apenas se va al sol para no molestarlos a ellos nosotros no hacíamos nuestras meditaciones en el campamento lo hacíamos como a dos o tres cuadras de donde estábamos en una playita entonces en la medida que nosotros nos íbamos preparando nos íbamos caminando hacia esa playita yo me quedé preparando agua porque la teníamos que purificar y tenía sed me quedé con Ignacio con Iñaki González fuimos los dos últimos entonces veía como los hermanos con sus linternitas porque ya era de noche iban caminando con sus linternitas mineras en la frente veía las lucecitas que iban así como en fila india hacia allá entonces yo me apubré para preparar el agua y salí corriendo atrás de ellos pero cuando cuando llego a donde ellos estaban reunidos subo me dice Darío ¿por qué te demoraste tanto? le digo pero si me demoré minutos dice no hace más de media hora que te estamos esperando acá pero bueno no sé lo que pasó ahí hubo una pérdida de tiempo algo ocurrió que tal vez en las meditaciones o tal vez entre todos se pueda saber qué fue lo que ocurrió pero también es parte de eso de que les digo que ahí suceden cosas con el tiempo de pérdida de tiempo o de teletransportaciones o de cosas así que uno a veces les cuesta comprenderlas o les cuesta analizarlas entonces es un lugar muy especial donde donde uno si realmente está armonizado con la naturaleza se siente como en su casa ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí Hola ¿Cómo estás? Estoy acá en Salto Bueno es tan importante escuchar tu vivencia y que yo ya la había escuchado que frente a los tiempos que estamos viviendo hoy acá en la tierra con esta pandemia cómo está la gente cómo está la juventud enfrentando suicidios bajones una cantidad de cosas y escuchar esto tuyo si tú pudieras mirá lo que te voy a decir y con todo el cariño y todo el amor y el respeto y el honor que me merece haberte conocido si tú lo pudieras comunicar en una forma general yo creo que ayudaría tanto tanto porque yo lo estoy viendo así ¿Viste? Está muy confundida la gente te digo por el entorno por las amistades compañeros y uno ha caminado un tramo de la vida en el cual nunca se pensó que uno se iba a enfrentar estas cosas ¿No? Pero de lo positivo que te digo es vivencias que yo he tenido a nivel personal este ¿Qué falta que haría Darío realmente de corazón que si tú pudieras expresarlo esto a nivel general hoy yo creo que sería un bálsamo para la gente de corazón te lo digo este es un comentario es la primera vez que estoy en Zoom por eso me encuentro un poco raro pero era expresarte eso gracias hermano No, gracias gracias Leonardo pero justamente o sea más allá de lo que yo pueda comentar todos y cada uno de los que están acá y sobre todo los hermanos que viajaron a Paititi hubo Daniel Daniel Lagre Daniel García Susana Panchito todos los hermanos Patrick Christian Gustavo Rafael Rosano una cantidad de hermanos han viajado a Paititi pero no solo los que viajaron a Paititi todos los hermanos que están acá reunidos que tienen tantos años todos estamos haciendo misión todos estamos difundiendo el mensaje por eso hoy es tan importante el poder compartir el poder dialogar la misión el poder recordarnos las cosas porque en 47 años hay tantas experiencias tantas vivencias de cada de tantos hermanos que se nos hace difícil poder tener todo en nuestra mente entonces todo esto lo que está haciendo es recordarnos es reconectarnos entre nosotros y entre y con cada uno con cada uno de estos lugares y con los maestros y entre todos estamos difundiendo el mensaje no importa el tiempo no importa la experiencia que cada uno haya tenido lo importante es que ese pequeño granito de arena que cada uno puede aportar está formando una playa enorme en este planeta en el que estamos viviendo y que estamos llevando este mensaje ese es el gran objetivo de misión Rama poder entre todos ser soles en la tierra no todos tienen que ser grandes conferencistas como Sisto no todos tienen que viajar a Paití no todos tienen que ser grandes contactados simplemente tienen que tener el corazón abierto tienen que vibrar en la vibración del amor y cuando eso sucede en nuestra vida el maestro Joaquín decía lo que cambia en su vida cambiará en el mundo por eso todo empieza por el contacto interior todo empieza por el contacto interior si empiezo por uno si empiezo cambiando yo por añadidura sin decir ni siquiera una palabra solo porque me observe el resto que tengo al lado que es mi familia mis amigos los vecinos verán que hay un cambio en mi actitud ya no tendré la vibración que me arrastra el planeta esa vibración densa, baja egoísta de guerra de enfermedad voy a tener una vibración que va a contagiar alegría optimismo esperanza positividad creatividad por eso también el trabajo que hicimos hoy cada vez que nosotros accionamos y hacemos un trabajo de meditación donde canalizamos energía donde mantralizamos donde decretamos estamos utilizando las siete leyes universales y si las usamos conscientemente cuanto más conscientes seamos al usar las leyes universales más vamos a transformarnos y a transformar el planeta en otras oportunidades que he tenido de charlar con otro hermano yo les decía cada uno piense si tiene cinco diez veinte treinta o cuarenta años dentro de la misión cómo era aquel día uno y cómo era el planeta cuando entró la misión y cómo está hoy y vamos a ver todas las cosas positivas que se han generado y transformado lo que pasa es que es como dice Sisto la negatividad tiene mucha más prensa que la cosa positiva nadie ve en el informativo noticias buenas siempre ve desgracia catástrofe enfermedad de guerra de desaparición pero las cosas buenas no son publicitadas pero las cosas buenas son más que las cosas negativas porque si no el planeta ya se hubiese destruido y los que están ganando la batalla son las fuerzas de la luz y nosotros estamos dentro de las fuerzas de la luz así que eso es lo más importante o sea todos en cada país estamos formando una comunidad de base esa era una de las premisas de los objetivos de misión RAN nuestro pequeño grupito donde nos reunimos en nuestra ciudad en nuestro barrio en nuestro país junto con los otros grupitos cada uno es una comunidad de base y cada uno está formando una burbuja de luz y de energía que está irradiándose los costados cuando uno hace la cúpula en su casa no hace solo la cúpula con la forma de su casa la cúpula abarca su casa pero también le está pegando a los vecinos y de esa forma también está generando luz transformación hacia el barrio por eso uno tiene que pensar también en el prójimo entonces creo que es una labor de todos de todos acá no hay gente que sea imprescindible todos somos necesarios todos somos parte de algo importantísimo y trascendental que es esta misión esta sagrada misión de amor así que adelante vamos todos ¿algún otro comentario? Delmer estaba queriendo intervenir Darío excelente exposición hermano gracias por hacernos recordar esas experiencias que ustedes han vivido en unos momentos mencionaste varias palabras que me han hecho retroalimentar el conocimiento de las experiencias voy a comenzar comentándote sobre los símbolos de la piedra de Pucharo yo recuerdo que cuando fueron por primera vez nosotros apoyamos bastante en Lima en el grupo San Miguel con Miguel y toda la gente yo recuerdo que buscaba información del Paititi en la internet y hasta que encontré una fotografía mira una fotografía del muro de Pucharo perdón era un pequeño video como un documental pero ahí muestran una una fotografía de precisamente de los símbolos y esa esa imagen que tú has resaltado de los caras de corazón yo estaba pero mirando muy atentamente el video y cuando ponen la imagen de esa fotografía en el video puedes creer hermano que pasó una cosa bien extraña el rostro que estaba ahí de corazón como que sonrió y y se salió y se fue caminando o sea yo estaba viendo la televisión la televisión o el o el internet no me acuerdo bien ahorita pero era un video y veo que sonríe y se va caminando hacia el fondo y dije que no puede ser entonces este recogiendo tus palabras que tú dijiste si bien es cierto muchos de nosotros no hemos ido al Paititi pero sí hemos ido de otra forma te cuento una una experiencia porque nosotros conversamos mucho con Aníbal la torre ya con él hicimos viajes a varios sitios ahí en la serranía de Lima y él nos contaba cosas y así ¿no? entonces este una una noche no me acuerdo la fecha soy malo para las fechas pero fue después del viaje ese ¿no? que tuve un viaje astral o un sueño ¿ya? entonces por eso es que te digo que también nosotros compartimos de cierta manera como tú lo dijiste las vivencias de ustedes ¿no? o los deseos de nosotros ¿no? entonces ¿qué pasó en ese sueño? yo me despierto supuestamente que estoy dentro debajo de la tierra como tú también hablaste de túneles y me veo caminando corriendo por un túnel ¿ya? ese era un sueño un viaje astral pero consciente y yo caminaba subía bajaba cruzaba ríos no sé n cosas había momentos que el túnel se achicaba que yo me tenía que arrastrar y de repente cuando ya parecía que no tenía fin la cosa porque en ese momento no sabía que estaba pasando en eso se me acaba pues el el bendito túnel subterráneo y ahora sí y muevo ramas y todo y un claro y veo a lo lejos que hay gente que está haciendo un círculo de personas como hacemos nosotros en la salida y me acerco así y de repente lo veo a Aníbal La Torre y a varios hermanos ramas que yo conozco no me acuerdo los nombres ahorita pero al que sí me recuerdo claramente era el hermano Aníbal La Torre que estaba ahí y de repente uno de ellos no sé quién fue exactamente y me dijo apúrate apúrate que te estamos esperando entonces me uní al grupo haciendo la rueda pues no el círculo y ahí empezamos a hacer un trabajo entonces ahí me desperté entonces dije wow de alguna manera por eso me has hecho recordar que nosotros también vivimos lo que ustedes vivieron y cuando tú mencionaste por ejemplo es la primera vez que escuché respecto a Cachán de repente lo he escuchado pero me he olvidado tal vez pero tú me has hecho recorrer respecto a las experiencias de Cachán que él subía las naves y que hubo un ser tú lo describiste como con su túnica todo a mi imagen vino rápidamente la figura de Alcir entonces yo pienso que Alcir es el que ha estado en contacto con Cachán cuando le ha dado ese mensaje diciéndole que iban a ir varios viajeros o gente como nosotros ¿no? ¿en qué palabras le habrá dicho? pero se refería a ustedes ¿no? a ustedes los paiquiteros que iban a ir bueno entonces de todas maneras este me hace recordar mucho lo que tú has hablado sobre la madre naturaleza y esa conexión con la tierra que ahora en este día en este momento es muy importante que todos los seres humanos tomemos conciencia que somos parte de la naturaleza y nosotros no estamos aparte somos dentro de la naturaleza somos como tú bien lo dijiste somos hermanos de los animales ¿no? y ustedes lo han vivido conscientemente y no les han hecho nada por eso estamos en el tiempo de que de ese tiempo que tenemos lo vivamos no solamente con nuestra familia no solamente con nuestros seres queridos sino también con las plantas con los animales juguemos con nuestros animalitos con nuestras mascotas con lo que tengamos si tenemos un jardín grande o si tenemos una chacra qué sé yo dependiendo donde vivan intégrense a la naturaleza intégrense a la madre tierra porque la madre tierra nos necesita porque somos parte de ella y vivimos en nuestro en su corazón y ella vive en nosotros todos somos uno gracias por tu disertación Darío muy bonita y me ha removido varias cosas gracias 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 simplemente recordarles que los símbolos del muro no solo no solo tiene un significado del símbolo en sí mismo cuando uno medita con los símbolos son también como activadores de nuestra conciencia o sea más allá de que nosotros podamos saber algo específico del símbolo cuando uno se trata de meditar y conectar con el muro de Pujaro esos símbolos por eso en la meditación se veía como que los símbolos se desprendían energía y se incorporaban en uno esa información tanto los símbolos del disco como los símbolos de Pujaro los símbolos que están en las planchas de oro en la medida que nosotros canalizamos esa energía van activando en nuestro ADN el recuerdo de lo que quedó grabado en nuestro interior todo el conocimiento y toda la sabiduría ancestral ha sido grabada en el ADN humano el tema es que nosotros al momento no sabemos cómo decodificarlo pero bueno el llegar a este cierto tipo de lugares el entrar en contacto con estas jerarquías con estas energías permite que ese ese código eso que fue grabado lo que hace es darnos la conciencia de lo que se nos está presentando en el futuro y poder comprender los procesos que empezamos a vivir dentro de la visión entonces es fundamental y es más que importante de que en las meditaciones nos conectemos con Pujaro que nos conectemos con los maestros de la hermana blanca que nos conectemos con los guías que nos conectemos con Morlen con la base azul o sea porque de ahí rescatamos esa energía nos va reactivando ustedes que viven ahí en Lima se acordarán y más los antiguos que cuando los guías los convocaban a ir a Chilca y a estar en determinados lugares los guías previamente iban como bombardeando energéticamente determinados lugares y después los hacían trabajar ahí adentro en una especie de centra donde los hacían trabajar ahí ¿para qué? porque esa energía los iba a ir reactivando interiormente determinadas cosas que les iba a ir aperturando la conciencia lo mismo pasa con las energías de la hermandad blanca y de estos lugares que son sagrados y que realmente tienen un conocimiento y una vibración muy especial o sea los seres que hicieron este muro como muchos otros muros recuerdo de fotografías que pasaba Susana de lugares ahí en Ecuador también de piedras con rostros con corazones y todos todos esos lugares han sido grabados pero al ser grabados por seres por antepasados de las comunidades de cada lugar han dejado plasmado también su energía sus emociones sus sentimientos que también van llegando hacia nosotros así que no solo estamos sacando la simbología de cada simbolito sino estamos sacando algo mucho más complejo que va activando dentro de cada uno Gracias Ariel Gracias A ver queremos saber si alguien más quisiera hacer alguna consulta o quizás compartir algo de la medicación Elena Ante todo Darío muchas gracias de verdad que has compartido creo que el sueño de muchos que es el de poder quizás algún día estar en esa zona sagrada sea en presencia virtual o por sentimiento como ahora yo quiero agradecerte y me quedo con has dicho muchas cosas profundas pero una importante que para mí como esta que has dicho que lo más importante no es solo escuchar un relato que puede ser muy interesante muy rico pero sino más bien vivenciarlo sentir esa experiencia que lo había comentado el hermano Sixto pero lo has repetido y creo que eso tiene un significado muy profundo y otra cosa yo quiero agradecer las palabras de algunos hermanos que también han comentado y es la importante conexión con la naturaleza nosotros no somos ajenos eso ni siquiera cuestionarlo aceptarlo y reverenciarlo es una oportunidad tan grande que tenemos que ser parte de la naturaleza en este momento tan crítico tan especial es un reto una oportunidad para todos nosotros de hacer lo que podamos sin necesidad de ser de Greenpeace o de X entidad sino en la vida diaria en nuestro entorno en el trabajo en la época de cuarentena en realidad es desde siempre y para cortar para no ser muy largo quería compartirles que bueno a veces soy autodidacta me gusta dibujar un poquito pero cuando vi el título de la conferencia de hoy día me dio cosita porque acaba de terminar este dibujito y la verdad me sonó visto al clic compártelo porque no lo veo mucho no sé cómo supuestamente es el muro es el muro y es una parte de una cosita que estoy haciendo que estoy comenzando algo le comenté a Yaheida y a Daniel y se me ha ocurrido o no sé de pronto hacer dibujitos Elena muy lindo te animas a compartirlo sacas una foto y la mandas al grupo todavía faltan unas cositas pero ahorita que he visto no sé de pronto bueno son cositas que estoy haciendo pero sin pensarlo y las comparto como la familia que somos gracias y estaba recordando la vez pasada se acuerdan que cuando habló el hermano Panchito habló de un rostro yo lo he visto en algún lado y es que en nuestro grupo de whatsapp nos compartió pero he buscado en internet y nada más entonces no era en el propio Paititi pero es en una zona en Aramacaeri es una reserva comunal Aramacaeri donde él nos compartió pero yo vi la selva o sea me imaginé no sé relacioné como que tenía que ver con Paititi y probablemente lo sea yo siento que hay como una conexión pero es este otro el rostro recuerdan solo que es un personaje está ligado a otra cosa que estoy haciendo pero voy a esto ¿no? entonces hay tanto para compartir y te agradezco porque yo digo ay aquí a que yo llegara físicamente bien bravo bien bravo pero por lo menos con sentimiento pensamiento el cariño estaremos por esos lares ¿no? bueno yo soy de Cusco igual que Rosita y aquí hay varios ¿no? entonces no sé como que hay algo ahí pero la parte antes y ahora es un gusto volver a reencontrarme con la familia gracias gracias Selena mira hay algo importante que tú dijiste y era lo del contacto con la naturaleza pero creo que es algo mucho más profundo de poder tener este respeto no solo el respeto con con los animales o con las plantas sino también tomar conciencia de la vida misma que emana desde la naturaleza y desde el corazón del planeta del espíritu planetario en el año 2009 hubo un encuentro acá en Uruguay en Punta Colorada un encuentro mundial que han venido muchos hermanos de varios países para ese encuentro los guías nos hablaban de que teníamos que tomar conciencia y empezar a reprogramar el elemento agua para salvaguardar lo más invalioso de la vida humana entonces uno cuando piensa eso dice bueno dejar un mensaje porque el elemento agua es el elemento más maleable o más transformable de los cuatro elementos pero qué significa salvaguardar lo más preciado de la vida humana y entonces cuando uno empieza a pensar de que cuando uno habla del agua solo piensa en el agua de la playa o de los mares o la que sale de la canilla del grifo pero no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es 70% de agua o sea de que cuando nosotros decretamos cuando nosotros meditamos cuando nosotros irradiamos estamos modificando ese elemento no solo fuera del mar la lluvia los ríos las aguas subterráneas los hielos eternos sino también estamos modificando nuestro propio cuerpo físico había un científico ustedes lo habrán escuchado Masaru Emoto ahora ya fallecido japonés que fue que a través de la ciencia empezó a corroborar de que las irradiaciones los decretos y las meditaciones modificaban los cristales de las moléculas del agua del elemento y como con un solo pensamiento el agua contaminada podía modificarse y transformarse hasta ser agua pura entonces si podemos hacer eso con el agua de un frasco ¿cuánto podemos hacer con nuestro propio cuerpo físico? y estamos hablando solo de activar nuestro cuerpo físico o sea y los días nos han dado la enseñanza en Rama nos dijeron de que Rama era la síntesis del conocimiento universal todo lo que nos habían dado en Rama nos servía para transformarnos a nivel físico a nivel mental y a nivel espiritual más allá de que pueda haber mucha información afuera en Rama ya lo que nos dieron en Rama es una síntesis tan importante tan vasta que tenemos un conocimiento muy importante para trabajar con nosotros mismos y trabajar en el planeta y trabajar con la humanidad entonces lo único que debemos hacer es ir tomando de a poco conciencia de eso repasando por eso los días decían relean las comunicaciones relean los informes relean las experiencias compartan entre ustedes dialoguen la misión conozcan entonces de esa forma vamos dándonos cuenta de que hay una cantidad de cosas en el viaje del 2010 los hermanos que fueron se acordarán cuando estábamos en la montaña de Rostos hizo una meditación hubo una presencia de la dama de luz y tal entonces se recibió la información de que parte del estancamiento de los extraterrestres era porque en sus propios planetas de origen en otros sistemas solares en sus propios planetas habían generado habían hecho tanta intervención dentro de la naturaleza con modificaciones genéticas con modificaciones transgénicas con avance tecnológico con tratar de controlar el clima con tratar de controlar los elementos que llegó un punto donde la propia naturaleza no tenía cabida para generar nueva vida y para generar los elementos que generan la vida en la naturaleza entonces entró una especie de adormecimiento tan peligroso que dejó de emitir esa energía que era la que alimentaba el espíritu de los seres del planeta para su propio desarrollo espiritual entonces lo que nos transmitieron los extraterrestres es que nosotros debemos de volver a entrar en contacto con esa energía con ese con el espíritu planetario como para no perder nunca más la fuente de conexión que nos impida a nosotros seguir evolucionando a ese nivel esa es la 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 batería que nos alimenta nuestro desarrollo espiritual eso salvaguardar la vida la vida humana como la salvaguardamos cuando no pierdamos ese contacto con el espíritu del planeta ahí vamos a seguir conectados y vamos a seguir con esa fuente más allá de la fuente de energía que viene del profundo de Dios mismo del universo espiritual es los días que era lo que dijeron al comienzo ustedes son puentes son canales lo que une al el universo espiritual con el universo material nosotros somos la estrella de seis puntas el triángulo que desciende con el triángulo que sube se junta en el medio ahí está dentro del ser humano el corazón gracias 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 Daniel gracias gracias a todos gracias Darío Antozak tiene la mano levantada por favor Antozak hola ahí me oyen Antozak ¿cómo estás? hola Darío hola a todos a todos mis amigos y hermanos del mundo rama y de rama del mundo perdón voy en la calle Antozak hay una moto estás andando en moto habla habla Antozak no te calles ¿se quedó? se quedó mudo creo que hay mucho sonido ahí deja ver debe estar cambiando intermitente yo creo que sí si hay otra persona más aparte de que esperamos Antozak no hay no hay todavía ninguna ¿no tienes ninguna consulta? sí yo tengo varias consultas bueno sí 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 muchas gracias más bien nuevamente por la por esta este recordatorio yo sé que tú recibes comunicaciones por ahí ¿has recibido hace poco alguna comunicación donde te has conectado con los guías en ese sentido mediante una comunicación? sí más bien para para pautas del grupo que estamos trabajando mira justamente lo curioso es que en estas semanas anteriores nos pidieron de que fuéramos a hacer una conexión como la que hicimos hoy en la meditación pero que lo hiciéramos este en el cerro en un cerro aquí en el Uruguay y en la comunicación la guía de Titinac me decía que tuviera mira como como son las cosas decía presta atención a la hora 7 a las 9 y a las 10 entonces nosotros fuimos al cerro y a las 7 de la tarde éramos 6 personas llegaron 3 hermanos de otro grupo uno de ellos era Gustavo Coutinho que también viajó al Paitito entonces digo qué causalidad y le digo ¿por qué están acá? porque también los guías nos convocaron y ustedes también bueno vamos a trabajar entonces a las 9 de la noche los guías nos dieron la comunicación éramos 9 personas de que de que abriéramos la puerta y que conectáramos con la retiro de la hermandad blanca que conectáramos con Pujaro y cuando tú me pediste de que de que de que hiciera la charla de que hablara de Pujaro yo tenía tenía la duda porque justamente el sábado anterior iba a estar de salida y digo pero bueno está el domingo de noche yo ya estoy en casa así que no va a haber problema y increíblemente ayer a la noche nosotros estuvimos ahí reunidos 9 personas nos conectamos hicimos la misma labor que hicimos hoy pero ahí en en el muro en el cerro en un lugar en la naturaleza donde también increíblemente había cientos de personas porque estaba era esta semana la luna llena y hay muchas comunidades de meditación y de grupos diversos que hacen labores con la luna con el wizard y todas esas cosas entonces el cerro estaba repleto de gente pero ahí donde trabajamos nosotros estábamos solos tranquilos en silencio y entonces una de las chicas del grupo me preguntaba pero qué lástima que estaba lleno de gente el cerro le digo ¿por qué es lástima? le digo cuando a nosotros se nos pidió en el 2007 de que teníamos que ubicar y reconectar lugares en Uruguay con Paititi nosotros empezamos a trabajar en el grupo donde está Hugo está presente se va a acordar empezamos a trabajar durante el siguiente año y recibimos de que teníamos que ir a reactivar un cerro que se llama Arequita después íbamos a tener la satisfacción de saber de que en ese cerro era donde estaban los grabados y donde estaba la conexión con el disco solar pero los maestros nos pidieron de que ahí hiciéramos la conexión a través de los portales dimensionales con Paititi para que la energía de Paititi no solo la pudiéramos recibir nosotros en el Uruguay los ramas sino también para que todas las personas siendo o no siendo de grupos de contacto o grupos de meditación pudieran acceder a ese lugar y sin saberlo estén recibiendo esa energía que también les apertura su corazón y su conciencia la cerra de Arequita es un lugar privado pero que también se ha hecho público y va muchísima gente de paseo entonces cuando uno piensa de que en la mayoría de los lugares donde hay discos solares o donde hay retiros de la hermandad blanca se han hecho parques nacionales ¿por qué razón? pensémoslo es porque realmente la energía y la información y la vibración no es solo para los ramas o para la gente que medita es para la humanidad y la humanidad debe acceder a eso nosotros los ramas lo que tenemos es la función de poder abrir la puerta para que esa energía llegue al resto de las personas lugares como Montellata la cueva de los tallos el Pulipe el cerro de Arequita el Tarampaya en Argentina bueno cientos y cientos de lugares en todos los países del mundo todos esos lugares que la hermandad blanca y los días nos han hecho trabajar a los grupos es para que la energía se reactive para que un radio y el lugar sea un centro de luz sea un faro que ilumine al resto así que ahí estamos muchas gracias Darío por esa conexión ¿alguien más tiene alguna consulta? tenemos varios hermanos de Uruguay hay algunos de Ecuador no sé si alguien quiere hacer alguna consulta bueno entonces este vamos a ir cortando por acá porque ya hay nervios Pablito creo que quieres hablar ¿qué significa eso? no sé hola Darío hola Darío qué gusto de escucharte muy interesante gracias Pablo y creo que nos llena de emoción todo lo que han vivido yo le digo la patota ustedes dicen Paitita yo le digo la patota es una experiencia muy interesante y que uno la vive también la recuerda porque justamente como que activa dentro de nosotros ese recuerdo que tú lo has mencionado y me alegra por ello y una pregunta una pregunta muy este cuando ustedes estuvieron en el Paititi muchos hermanos han comentado que la piedra los atrae al interior ¿no? en tu caso ha habido una cosa parecida o no 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 lo tengo muy claro en ese aspecto si me podrías este narrar o nos podría narrar un poquito de tu experiencia si es que ingresaste y qué es lo que te dijeron al ingresar bueno el el muro de Pujaro para llegar a Paititi hay dos formas una es físicamente caminando toda la selva cruzando el cañón y cruzar varios días hasta llegar a la montaña del rostro y la otra es a través del muro de Pujaro porque el muro de Pujaro es una puerta dimensional la forma de activar la puerta dimensional es a través de los mantras y sobre todo del mantra sinuro esa es la forma de abrir es la llave para abrir el portal ahora cuando uno abre el portal la llave la experiencia es como estar adentro de un cendra no tiene una experiencia a nivel mental o a nivel astral o sea ahí en el muro de Pujaro todos los que hemos estado ahí hemos tenido diversas experiencias a nivel mental o a nivel astral por eso yo les comentaba que en aquel momento en el 2007 y después se me repitió también era de tener la experiencia con la dama de luz la dama de luz cuando me dijo de que me habló del símbolo del rostro corazón también hay otros hermanos que han hablado de que han tenido contacto físico pero eso ya es otra cosa ahí en el muro supuestamente el muro si se puede abrir físicamente pero el muro se abre físicamente desde adentro si es que los maestros lo permiten o estiman de que sea necesario un contacto físico pero si no eso es una puerta dimensional cuando fue Sisto en el año 90 cuando cruzaron el cañón y fueron a la montaña del rostro al volver el machiguenga cachán le dijo en su idioma le tradujeron porque se han ido hasta allá adentro caminando si pueden entrar a través del muro entonces se levantó fue al muro y se puso a cantar un mantra en machiguenga ahí Sisto y el grupo se dio cuenta de que lo que tenían que hacer era ir al muro a meditar y 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 energéticamente nosotros y van reactivando el recuerdo en nuestro ADN es como los símbolos del libro de la vestidura blanca las planchas de oro se se candan no se leen pero lo que hacen es activarse dentro nuestro y reactivar el recuerdo gracias Darío perfecto justo estaba viendo la figurita del muro escucharon y me apareció ver tu rostro ahí en la piedra por eso que gracias Delmer si si creo que que estabas quería hablar así es eh eh tomando la palabra de Darío cuando habla sobre el espíritu planetario para nosotros los que estamos en rama eh es fácil asimilar este concepto ¿no? o sea los seres humanos en la mayoría no entienden estas cosas en el sentido de que la madre tierra simplemente es un es una cosa material ¿no? igual que el sol igual que otros planetas que se yo ellos tienen una idea porque así les enseñaron en el colegio y la ciencia dice pues que solamente son piedras y minerales y plantas ¿no? pero en realidad eso no es así es igual como cuando éramos chiquitos nos decían que los animales no tenían alma que las plantas no tenían alma y eso es mentira pero otra cosa pero otra cosa que no es cierta es que que el planeta tierra solamente sean minerales piedras que se yo sino que hay un logos hay un logos planetario nosotros lo llamamos espíritu planetario lo llamamos madre tierra pachamama en otras latitudes del universo le llaman gaia al espíritu planetario ¿no? entonces esa esa mención que hacemos nosotros es muy difícil es harto difícil para la gente normal que no tiene un despertar una apertura de conciencia al universo ¿no? y no solamente la tierra tiene el espíritu planetario sino todos los planetas todo todo lo lo que nosotros vemos como una cosa grandiosa como el sol ¿no? el sol tiene su espíritu incluso podemos decir que es el padre sol yo cuando hago trabajo con el sol le digo padre sol porque es la figura paterna porque nos da la vida ¿no? en ese sentido quería resaltar esa partecita que la gente que por primera vez escucha a Darío y a otras personas que hablan del espíritu planetario ¿no? entiendan que eso es así ¿no? hay un logos hay una conciencia en el en el planeta que se encarga de las cosas ¿no? eso quería agregar Darío gracias gracias por todo claro nosotros tenemos que darnos cuenta de que si si hacemos un estudio histórico la mayoría o la totalidad de las culturas ancestrales de pueblos indígenas de cada continente de cada país todos los pueblos tenían una conexión con el espíritu de la tierra por eso en la en la oración de la madre tierra aparece la pachamama tonanzi nanaklari gaya zarla merla muchas formas de llamarla y muchas formas de conectarse a lo largo de la historia a lo largo de cada civilización pero el tema es que cuando el humano ha ido avanzando tecnológicamente ha ido avanzando socialmente ha pensado se ha alejado de la naturaleza se ha volcado a vivir en las grandes ciudades alejado del contacto con los vegetales alejado del contacto con la tierra con la arena con el mar con el aire puro entonces la sociedad en la que vivimos de constante avance tecnológico de consumismo nos lleva a que cada día pensemos de que todo eso es parte de un retroceso en lugar de que eso nos está favoreciendo simplemente eso es justamente caer en el error en el cual cayeron los extraterrestres el tema es que en la tierra los deportados también influyen negativamente para que la gran masa humana que todavía permanece inconsciente y dormida cada día se vuelque más al materialismo y se aleje más de la naturaleza y de la fuente de vida simplemente eso pero ahí también está la misión y la parte de la misión que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros poder llevar el mensaje de fondo de la misión cuando los guías hace muchos años decían que nosotros teníamos que difundir hacer grupos de contacto nuevo dar las charlas o hablar con la gente no era solo informarle a la gente de que existan los extraterrestres o de formar que todo el planeta sea grupo o grupo o rama de contacto extraterrestre lo que nosotros tenemos que ofrecer es transmitir el mensaje de fondo de la misión después la gente se quedará o no se quedará en un grupo de contacto o le gustará o no le gustará la asistencia de los extraterrestres pero ¿cuál es el mensaje de fondo de la misión? es el mensaje que los guías dijeron que nosotros teníamos que dar para la apertura de conciencia y de corazón de las personas enseñarle las darle las herramientas para que la persona a través del autoconocimiento de la auto observación de la meditación se vaya conociendo para saber quién es de dónde viene y así poder saber hacia dónde va darle esas herramientas hacer énfasis en hoy en día en esas herramientas más allá del conocimiento profundo que pueda haber de ramas sobre la asistencia abierta de terrestres porque de última los propios gobiernos a través de los científicos van a ser los que den en poco tiempo la asistencia de vida cada día se hace más y más necesario la gente cada vez pregunta más de la parte espiritual y de respuesta que los gobiernos no la pueden dar y a dónde van a buscar esa respuesta bueno el guía oxal lo decía hace muchos años atrás cuando decía ustedes los ramas serán llamados a dar esperanza en la mayor desolación y tendrán más preponderancia que los propios gobernantes porque ellos no sabrán responderle las preguntas que ustedes sí sabrán entonces ahí es donde cada uno de nosotros en nuestro hogar en nuestro círculo social en nuestra familia en nuestras amistades en el barrio en el trabajo ahí la gente va a venir a preguntarnos por cosas que no la va a ver en la televisión pero si nosotros tenemos esa esa información esa es la misión del ramo despertar de conciencia a través del ejemplo de vida por eso hoy lo decía el maestro Joaquín se lo dijo así lo que cambien ustedes cambiarán el mundo lo que cambien ustedes primero cambiamos nosotros y después podemos poder empezar a modificar todo entonces eso eso es lo más importante es obvio de que hay muchísima gente que está dormida y que no lo comprende y que no lo va a entender pero mira que curioso hoy leía en un periódico español donde hablaban de que en Dinamarca este por el tema de la pandemia las escuelas en Dinamarca empezaron a hacer las auras en los bosques y están llevando a los niños a aprender dentro del bosque en algo que es totalmente negativo como la pandemia sin embargo empezaron a rescatar y a sacar cosas que parecen fuera de una película ahora los niños están yendo al bosque a aprender y no van a solo aprender matemática y letra y historia y geografía o astronomía el hecho de estar en el bosque también van a empezar a absorber toda esa energía y van a empezar a entrar en contacto con la esencia y el espíritu que se manifiesta dentro del bosque entonces si se estarán modificando cosas y se estarán cambiando el planeta para bien pues yo le decía a veces la información es la que tiene más publicidad y la negativa la positiva a veces hay que encontrar la letra chiquita difícil de leer Gracias Darío muchas gracias por todo el compartir seguramente hay muchas preguntas que se han quedado todavía allí me disculpo porque parece que el chat no estuvo activado me parecía extraño que no había ningún comentario y acabo de ver que había estado silenciado y seguramente ha quedado algunas preguntas para todavía consultarte Darío pero creo que por la hora allá no sé no estoy segura qué hora es no sé si son las 12 o casi la medianoche wow wow Darío María Julia acaba de escribir te agradece mucho por la exposición muchísimas gracias María Julia nos has trasladado hacia ese reino de magia y amor gracias corazón a ti y a Huguito a Leonardo Adelmer Helena Daniel y a Geira Pablo a todos son divinos puro amor Ana Luna te escribe gracias hermano Darío Silva por tan excelente guía que nos permite corroborar que ya estamos en el momento de reconocernos en este divino presente gracias por ser un manantial de luz alimentando mi luz me amo y os amo y a Aníbal que fue la primera que vi maravillosas experiencias y muy valientes los hermanos que participaron gracias Darío Joaquín Vargas Eli y Carlos muchas gracias Darío por este maravilloso tema que lo hemos vivido desde el corazón y gracias a todos bueno creo que todos estamos bastante agradecidos por la conexión que nos has permitido a través de la meditación que fue bastante especial de hecho en la semana yo estuve viendo algunas fotos de sus viajes para justamente hacer lo del post y bueno me ha trasladado a esa época donde Daniel me contaba algunas experiencias y anécdotas y creo que más allá de eso es lo que logra la meditación cuando nos conectamos ¿no? el poder estar allí a trasladarnos desde donde estemos en este momento y bueno nada más Darío no queremos quitarte más de tu tiempo porque ya va a ser media noche por allá y para todos los uruguayos que seguramente están a punto de descansar muchísimas gracias Daniel ¿quieres decir algunas palabras? sí, sí un comentario que hacía en relación a la foto que tú colgaste de la dama de luz ella hablaba de un círculo que había salido en esa misma foto en la parte superior de donde estaba la dama es interesante para seguir analizando cosas como digo hay tantas experiencias y tanto poder compartir de todos los hermanos que han viajado incluso a uno mismo se le olvidan las cosas porque lo va recordando en el momento pero después no sabe dónde me echarlo y bueno pero tratar de conectarlos de compartir de que cada uno pueda sentirlo de corazón y llegar un poquito hacia Paititi que es realmente gracias a ustedes por permitirme estar en mi canal y compartir con todo gracias 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 nos estábamos viendo la siguiente semana gracias gracias a todos gracias Darío gracias amigos gracias Darío todo muy lindo gracias otra vez al Paititi gracias Darío gracias 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 por las preguntas gracias a todos buenas noches feliz semana gracias gracias a todos gracias buenas noches descanse gracias 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 por ver el video.